Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Se oye bien? Sí. Pues, estemos a dar la más cordial bienvenida a estas primeras jornadas de estudios sobre el esoterismo occidental y humanidades, alcances y aplicaciones, que es un evento que hemos organizado en el marco del proyecto PAPIT, Esoterismo en el México Moderno, 1850-1950, Sujetos Corrientes del Campo Cultural, dirigido por el doctor Chávez, con la participación de la doctora Anaí, Priano Veloz, la maestra Alejandra Galicia, que está por llegar, y una servidora, y bueno, lo hemos organizado con la intención de dar a conocer este campo de estudios relativamente nuevo, que es el del esoterismo occidental, que ofrece un enorme potencial de exploración de diferentes áreas de la cultura y su dimensión esoterica, que es lo que estaremos viendo a lo largo de estos dos días. Y hoy tengo el honor de introducir a nuestro conferencista magistral, el doctor José Ricardo Chávez, quien ha sido el pionero en la introducción de este tipo de estudios en la Academia Mexicana, desde el enfoque de la literatura comparada. Bueno, voy a presentar al doctor José Ricardo Chávez, es doctor en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. es miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, de la UNAM, con un trabajo enfocado sobre todo al estudio del romanticismo y del esoterismo en el siglo XIX y principios del XX, así como a la literatura fantástica de esa época, tanto en Europa como en América. De tal campo de investigación han resultado diversos libros como Andróginos, Eros y Ocultismo en la literatura romántica de 2005, Gótico Imaginal de 2019 y el más reciente, Isis Modernista, Escritos Panhispánicos sobre el teosofía, escritismo y el crimen Kishnamurti, 1890-1930. Ha elaborado distintas antologías, entre las que destacan la leyenda de Buda en la literatura hispanoamericana, Breva Antología Narrativa de 2011, y Voces de la Sirena, Antología de Literatura Fantástica de Costa Rica de 2012. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Centro de Estudios sobre el Teosofía Occidental de la UNASUR, aslita a la Universidad de Buenos Aires, así como miembro honorario de la Academia de Costarricense de la Lengua. Sin más, cedo la palabra a Alejandro Chávez, que ofrecerá el día de hoy una ponencia titulada Richard Bruton, viajero, traductor y esoterista. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y gracias también a todos ustedes por venir a esta conferencia a una hora tan temprana, relativamente, sobre todo cuando hay que atravesar esta ciudad, así que todo eso se valora. Estoy muy contento por lo que significa esta conferencia y todas las actividades que tenemos hoy y mañana, es la medida en que, digamos, es un evento aquí nacional impulsado por este proyecto de investigación del papel sobre esoterismo en el México moderno y que justamente busca de de alguna forma implicar lo que es este nuevo campo de investigación, los estudios de esoterismo occidental, con lo que se hace en América Latina, en México, en relación justamente con la interrelación entre literatura y esoterismo. Al estar aquí, en el ámbito de la Facultad de filosofía y letras y letras modernas en particular, es que propuse esta conferencia sobre Richard Bruton, que la conocemos básicamente como mediatero y como traductor, y esta otra faceta del esoterismo en el ámbito de los organismos, según veremos a continuación, es poco conocida y era la que quería abordar en este, digamos, en este evento. Hoy entonces ha empezado. A nivel de imaginario cultural, el siglo XIX nos permite, desde su corazón moderno, a lo roderoso, a lo aventurero, a lo que se hace por primera vez sin tomar en cuenta la tradición. Es el siglo de la revolución industrial, de un racionalismo que se utiliza en el reciclismo, de ciencia y nueva tecnología que transforma el paisaje diálogo, sobre todo desde las ciudades. Es siglo de movimiento y desplazamiento, de emperenismo y colonialismo típicos, de misoginia y de feminismo creciente, de ferrocarril y transporte marítimo más de los, por lo que la unificación del planeta, que hoy llamamos globalización, se aceleraba en ese proceso iniciado en el renacimiento. Es siglo de secularización y cientificación, cuando el paradigma de la ciencia se va impuniendo en la sociedad como un nuevo criterio de verdad, sustituyendo así parcialmente el discurso teológico que desde las iglesias había contribuido a conformar el modelo cultural dominante. Esta fue, en buena medida, la atmósfera cultural e ideológica en que vivió un personaje como Richard Francis Burton, 1821-1890, desbordado en una plétora activista, con sus múltiples labores como explorador geográfico, escritor, militar, espía, traductor o investigador de dimensiones más soterradas como la sexualidad, el uso de sustancias intoxicantes o de nuevas espiritualidades de su tiempo, tanto occidentales como el desordenismo, el magnetismo, el esqueletismo y la filosofía, como fuentes asiáticas, tales como el tantra hindú primero y el sufismo después. En este último se mantendría, hasta el final de su vida, más nuevas posiciones, distancias y desentendidos. Ahí están las corrientes en las que va a aparecer involucrado, tanto las que corresponden al desordenismo occidental, marcado por el paradigma de la modernidad, como lo que va a ser su encuentro con fuentes asiáticas, en un lado todavía por la traducción, que proviene el tantra y el sufismo. En su desempeño militar, Gorton tuvo que vivir en India y Pakistán, lo que todavía no existía, lo que estábamos hablando de perspectiva que era India, el norte de la India. Gorton tuvo que escribir en India y Pakistán, lo que le permitió conocer de primera mano sus religiones y cultos, involucrarse y participar en ellos, al grado de confundirse con los propios nativos, con lengua, vestimenta, actitud y demás, convertido en un verdadero camaleón mimético. Sus habilidades narrativas hicieron pensar a los lectores de su época que el autor tenía que haber vivido tales circunstancias muy de cerca, más allá de la mera observación externa, por lo que se sospechó en él participación entusiasta y hasta cierta convicción al respecto sobre lo narrado. Este efecto de verosimilitud, tan positivo para efectos literarios, tuvo también consecuencias negativas a nivel profesional, cuando en una encomienda militar durante su estadía en India del norte, o en Pakistán justamente, describa el trínguez de nuestros tíngulos de mucos y jovencitos con quien vela tanto local como inglesa, pues las autoridades superiores pensaron que esa crónica sólo podría haberse escrito con participación activa del escritor, lo que en la regresiva atmósfera sexual del siglo Vitoriano, de sombra tan alargada que llegaba hasta la misma India, se interpretó como sospecha de homosexualidad en Burkwood, algo que, en todo caso, no le impidió tener, pese a todo, un vínculo sólido con su esposa Isabel Ángel. Ahí pueden llegar a la señora, primero solita y joven, y luego ya acompañada de su marido, de una figura que no conozco yo, en una posición bastante reveladora, de su relación psicológica. Ella totalmente subordinada a su marido, y es bastante distante. Este matrimonio que dio tanto de que ahondarse. Este fue el motivo, según Burkwood, esa sospecha de su frustrada carrera militar cuando dicho informe se use como un arma en contra de su autor y se le impida avanzar en el escalafón militar. No hay mal que por mí no venga en este particular aspecto, pues esto orilló a Burton a fortalecer su ya activa labor como explorador, traductor, lingüista, llegó a hablar más de 20 lenguas y dialectos, antropólogo amateur, con muchos libros sobre viajes de exploración a zonas exóticas de África, Asia y América. Fue así como logró eventualmente llegar disfrazado a la misma Meca, en Arabia, ciudad santa de Milán y prohibida para un europeo, o a la ciudad sagrada, en Arar, en Etrepía, ya en África. La etapa exploradora más activa corresponde a la década de los 40 y los 50 del siglo XIX, que, tras los logros de la Meca y Arar, se consagraría con la exploración de África y el descubrimiento de las fuentes del siglo XIX. Después vendría más bien la labor diplomática y erudita, como sus famosas traducciones de libros clásicos, como la Mil y Marochis, 16 volúmenes publicados entre 1885 y 1888, con muchas notas y ensayos anexos, o de textos eróticos como el Kama Sutra, 1884, entre otros. Son solo algunas de las muestras de su traducción, hizo mucho más incansable en este sentido. Estas traducciones mostrarían, aparte de las destrezas milísticas y culturales del caso, la vertiente sexológica de Burton a sus lectores, y le descubriría mundos de imaginación y deseo, como pocas veces se vio en la monedad de Inglaterra vitoriana, a menos que se introdujera uno en el mundo abiertamente pornográfico, en el que Burton también participó, y de hecho, algunas de sus traducciones eróticas circularon el dicho negro. Burton le indicaba el derecho femenino al placer sexual, y esto le permitió hacer críticas a su sociedad de origen, algo que por supuesto, junto con todos sus otros elementos negativos según la óptica social conservadora, lo mismo que su cercanía emocional y cultural con algunos de sus oscuros colonizados, contribuyó a que se le cuestionara socialmente, lo que a su vez influyó para que Burton quisiera salir otra vez de esa sociedad regresiva, con nuevas exploraciones y libros, en un ciclo de salir, explorar, volver, en el mundo de habla hispánica, son los aspectos bortunianos de traducción y sexología los que han llamado la atención de sus mejores lectores, más bien tardíos, ubicados ya en el siglo XX, como fueron los casos del argentino Jorge Henry Bómez, que lo menciona varias veces en sus escritos, o del español Juan Juan Guentizoro, quien admira su vertiente ludica, indapisante y sexual, incluida la específicamente homosexual. Ya se mencionó la sospecha que había generado su reporte de Carazo, en el Pakistán, sobre los prostíbulos masculinos, a lo que habría que agregar después en su cercana relación con el poeta Aguernon Swindler, de conocidos músicos homosexuales y masoquistas, y sobre todo, con uno de los anexos de su traducción de la mil y una noche estipulada La zona sotálica, donde elabora su teoría de un determinismo geográfico para la presencia de la homosexualidad en la escultura de la vida. Este aspecto pre-gay, hagámoslo así, de Wertham, llamó mucho la atención de God of the Son, el mismo gay, mientras que el ascético Borges prefirió más bien su deducción lingüística y su aspecto de traductor y de hombre de acción, viajero y militar, dos de los adjetivos masculinos de la imaginación de Borges. Dada la riqueza de tiempos y espacios en la vida de Wertham, la tentación biográfica, tanto propia como externa, muy pronto se manifestó. Aquí, es bueno, les explico. Algo escribió el propio Wertham en nota de guerras en la residencia sobre sí mismo. Parte de este caudal fue describido por la vida de Alvindem para no escañar mala reputación de su extinto amarillo en caso de llevar a la intento, lo que hubiera sido casi seguro. Ella mismo escribió entonces una larguísima biografía de su amado Richard, que se está hasta aquí, presentándolo a la luz más clara y positiva posible según sus propias conexiones católicas y no las de muerte. Una sobrina, de Borges, escribió otra biografía más contestatoria para continuar un poco el sabor de mi gratónico de la vida. Y así comenzaron a sucederse varios libros a lo largo de las décadas. Entre las últimas y más logradas biografías están las de Von Brody y Edward Rice, pero hay muchas más disponibles. Puse aquí las portadas de la de Borges y de la de Brody en sus traducciones al español son las que están traducidas y son además las mejores, pero hay muchas muchas más. Aquí cabría que a lo largo del siglo XX y todavía en el siglo XXI Borges se ha vuelto una figura de la cultura popular, se ha vuelto sujeto de novelas, de películas. Si ustedes se ven en la virtud van a encontrar desde documentales sobre ellas hasta algunas películas de cine propiamente, entonces es una figura que se hubiera algo de que hablar. Por su parte, la bibliografía de Rice descuella porque es la que abona con más profesión y detalle los aspectos religiosos y esopélicos de Pertham oscurecidos por el brillo de hombre de acción y de letras. Andemos en estos aspectos un poco más. Después de una infancia y una juventud acomodada en un cuerpo bonito y vive en buena parte en Francia e Italia, Gordon ingresó a Oxford a los 19 años donde, pese a sus liberales talentos, pronto tuvo problemas tanto con maestros como con compañeros para terminar siendo expulsado poco tiempo después. No obstante, aprovechó sus asombrosas capacidades lingüísticas para aprender lenguas como el árabe, por lo menos iniciar el aprendizaje del árabe y hacer nuevas amistades como el excéntrico John Favill, artista plástico y astrólogo, muy amigo del poeta y artista William Blake y quien despertó el interés de Colin Burton en actividades ocultistas como la astrología, iniciándolo en lo que el propio Burton denominó como Gnosis y, sí, extrañas formas colaterales de acceder al conocimiento. Barney introdujo a Burton a lo llamado Círculo Ford, un grupo de estudiosos y practicantes con intereses en lo culto, sobre todo en la astrología, y en la obtención, estudio e intercambio de raros manuscritos ocultistas y que operó el nombre desde el inicio del año 20 hasta mediados de los 50 del 19. Más que una organización formal, fue más bien un grupo de interesados en asuntos ocultistas. Según The Mathers, Richard Burton Burton fue introducido al círculo de John Barney y estuvo involucrado con el círculo durante su verbo el ídolo en Oxford en 1840-92. Se mantuvo en contacto con figuras del círculo órfico, especialmente Richard James Morrison, tras su retorno a Inglaterra, pero se mantuvo en la periferia del círculo de 1860 de allá adelante cuando sus principales intereses estuvieron fuera del dominio soberano hasta el nacido. El mencionado Morrison también fue un notable astrólogo de suerte conocido como Sat-Keym, que sacaba cada año su propio panáquil de traducciones. En cuanto a la influencia de Barney, no se restringió a la astrología. Incluso había trazado el horóscopo de todo el panáquil matado. Según el biógrafo Eric Rice, Barney parece haber sido el instigador de la reciente oficina de Burton por la Cábala, la disciplina esotérica de los judíos en la edad media. Un estudio adecuado de la Cábala exige la presencia de un ex-con-lum y este es probablemente el papel que desempeñó Barney o Burton. Una de las figuras clave en la lectura de los textos cabalísticos que llevó a cabo fue la del famoso cabalista cristiano Heinrich Cornelius Agripa von Bettenheim. Hasta aquí la cita primera de Rice. Un poco más adelante, la de su grado. La Cábala fue posiblemente la más importante influencia intelectual que se convirtió por en la primera parte de su vida por haberle puesto una pista de una serie de obras que tal vez podrían conducir a la producción de exagerio. En aquella época no pasaba de ser un héroe de mercado, un estadio de universidades, sino que pudo aprender de sentido de preparación para otra forma más profundas y complejas del conocimiento de su vida, las que había de encontrar en la India y en Oriente Medio. Hasta aquí está cita. Otro miembro notable del círculo fue Fred Arthur, un autista y un libro y bibliófilo, mazón, interesado sobre todo en el estudio y adivinación por espejos y cristales, la llamada cristal o marzo, una práctica de gran grosapia cultural extendida en diversas culturas y que formó parte de la magia de Simón Om con los inotables antecedentes en Inglaterra como en el caso del paro Isabel de Juan Dí y su asistente Eduardo que en el caso de Dí incluso utilizaba el famoso espejo americano que de aquí había llegado a Rodolfo de Habsburg y luego esto se pasó o se reveló las cosas que llegó a estar en manos de Dí y que se puede ver hoy en día de un ser vital hasta ya llegado hasta ya llegó la obsedera humanidad las impulsiones de Gordon en estos campos de la astrología y la cristalomancia se ampliaron después a otras culturas y son aspectos que revisen sus observaciones antropológicas oscilando entre un cierto respeto por esas materias que sabía que en buenas manos podían tener cierto fundamento interés y una distancia escéptica de observador racional otro vínculo importante con el mundo esotérico se refiere al merderismo o magnetismo que había surgido a finales del siglo XVIII en un ambiente bienes ilustrado con previsiones científicas y que luego de su proscripción académica continuó su desarrollo de manera más bien marginal en términos del establishment cultural y no del público que siguió en un lado desganzado del magnetismo es decir los científicos podían decir misa con respecto a lo que el magnetismo no era ciencia pero la gente se había desganzado en él el austriaco que dio nombre a esa corriente había postulado la existencia de un fluido universal que penetraba y envolvía todos los cuerpos siendo la fuente de diversos fenómenos como el calor la luz la electricidad y el magnetismo en este último caso su aplicación al ámbito biológico dio lugar a la expresión magnetismo animal su adecuada circulación en el cuerpo humano aceleraba salud y bienestar por lo que diseñó diversas estrategias para ello que involucraban variados elementos como emoción de trance pases manuales para facilitar la circulación del fluido atascado y hasta cierta tecnología rudimental ustedes pueden pensar un poco en la cultura digamos con esa visión solamente del vermino de occidente el verminismo no murió como el antiguo rey sino que supo vincularse con los nuevos sistemas filosóficos como la antifilosofía el romanticismo y más adelante con el espiritual para el momento que este surgió a finales de la década de los cuarentas en Nueva York el viejo magnetismo del fin del siglo anterior se mostraba algo agotado tras más de medio siglo de avances por lo que él mismo explicaba sus propias mutaciones en la misma década de los cuarenta en venezoletino y en América en Inglaterra un estudioso del magnetismo el escocés James Ray fue planteado a la tradición mermeriana y alineaba el término de hipnosis que tuvo mucho éxito y que ha continuado hasta hoy ya en otros contextos Ray rechazó la teoría fluidista de México la presencia y el tránsito de un agente físico aunque sutil entre el magnetizador y el magnetizado y propuso que los esenciales procesos se explicaban por los procesos psicológicos que acontecían a su jefe a la explicación frírica se contrapuso así la psicológica que resultaba más aceptable a un público secular hacia mediados del XIX se va a dar a veces una conferencia de ciertas ideas y prácticamente listas con las novedades espiritistas visto el primero y sobre todo como una forma terapéutica mientras que el espiritismo surgido a mediados de siglo en los Estados Unidos va a tener más bien un contenido religioso y filosófico que muy pronto se expandirá en diversos medios y enlaces sociales en un verdadero boom que sólo decaería hasta el siglo siguiente entre las dos guerras mundiales ahí les pues yo les reproduzco parte de la una pintura mexicana las espiritistas de Juan Deyes que pueden apreciar en el museo del arte del caballo de la historia de la universidad que se han vuelto vestido en la universidad para que vean cómo también llegó al arte mexicano en el caso de Bertin en su medio y en su tiempo las ideas numéricas y espiritistas gozaban de amplio favor en el segundo volumen de la biografía de Bertin escrita por su juda hay todo un capítulo titulado espiritismo donde se da cuenta de su amplia frecuentación de sesiones y médicos a veces como entretenimiento social novedoso otras como legítima exploración de dimensiones ocultas del mundo que sin embargo Bertin explicaba no en términos de espíritus sino de lo que él bautizará como percepción extrasensorial este apuñamiento que luego hace y bueno fue Bertin quien inventó en una conferencia que dio en diciembre de 1878 en la asociación británica de espiritistas recogida en el mencionado capítulo se declara como un espiritista sin espíritus esto es como alguien que se abre a la posibilidad de la existencia de una serie de fenómenos extraños pero que pueden explicarse sin acudir a la teoría de los espíritus desencarnados o no declara que cito lo sobrenatural no es más que lo natural que ha sido incomprendido o deficientemente comprendido y agrega personalmente ignoro la existencia de alma y espíritu y no siento ninguna necesidad de tener un mí mismo dentro de mí mismo un yo dentro del yo si es cuestión de palabras y si llamamos alma a mi ego o sujeto en oposición al no ego mi objeto o a mi individualidad al conjunto de condiciones que la diferencia de lo que pasa entonces tenga un alma pero no es propiamente un alma hasta aquí más adelante regla la experiencia de 20 años me ha convencido de que primero la percepción es posible sin los canales ordinarios de los sentidos y segundo que he estado en la presencia de una fuerza o un poder llámese de cómo se quiera evidente y palpablemente material si es que como mínimo el hombre está hecho de materia pero no sé nada de lo que ha sido llamado absurdamente espiritismo y me debo contentar con ser en el mejor de los casos un espiritista sin espíritus hasta ahí la cita se trata de declaraciones muy valientes dado el público espiritista que se estaba dirigiendo en esos momentos y que dio pie a un debate al respecto transcrito en el mencionado texto de la esposa luego ella va a hacer toda una declaración de cómo Gordon era un hipnotizador práctico y cómo la hipnotizaba en el que le conocía el trance no le podía abrir la cita porque es un poquito larga y no se ya no se lo va a apresurar pero si tenia en cuenta que Gordon tenía esa capacidad de hipnotizar y dice las cosas sobre todo a las mujeres y sobre todo a las que eran rubias y de ojos azules porque eso no lo se pero bueno ella misma fue sujeta de trance hipnótico y dice que Gordon en esa condición se podía enterar incluso de sus propios secretos bueno en términos de historia esotérica el mecanismo surgió a finales del siglo XVIII llegó al XIX donde se conjuntó con el espiritismo mediado del siglo que es esto que les acabo de decir como vimos ambos fueron conocidos y explorados por Gordon la otra corriente esotérica importante del XIX la teosofía surgida ya en su último cuarto de siglo también aparece en el panorama biográfico de Gordon por medio del conocimiento directo que él tuvo de su principal impulsor Helena Petrovna Blavatsky aquí está la señora Blavatsky un personaje cultural tan afabullante como el propio Burton y que vino a revolucionar el paisaje esotérico de la modernidad nacida en Ucrania en un medio social alto aunque más bien provincial se forjó una educación autodidacta en asuntos esotéricos por medio de la biblioteca de un familiar y después de abandonar muy joven a su marido con quien convivió apenas unos pocos meses se dedicó a recorrer el mundo en busca de conocimientos ocultos Europa Asia el norte de África y parte de América incluido México llegada a Nueva York a principios de la década de los 70 se involucró tácticamente con el medio espiritista en la Ucrania aunque muy pronto marcó su distancia con ésta y generó su propia doctrina la filosofía y su propia institución la sociedad filosófica que modificaron el panorama esotérico occidental Navarra se compartió con Gordon su condición de notable viajera una vida personal muy cuestionada dada a los valores sociales imperantes y una gran erudición en temas exóticos restringida restringidos al ámbito esotérico en el caso de Kravatsky así como una gran producción literaria de muchos tonos ambos comparten un aura de gran heterodoxia de acuerdo con un escrito de Albert Rossi este señor que está en medio esoterista amigo de ambos y dado de acuerdo personales de Sir Richard Francis Burton publicado en noviembre de 1892 Lavatsky y Burton se habían conocido en el tallo entre 1852 y 1853 primero en un evento de encantadores de serpientes y después en una sesión espiritista en la que el propio Burton y no Lavatsky habría venerizado a una joven para inclusive al trance la que después le dio información sobre su pasado y su futuro es interesante esto porque es importante esto Lavatsky está haciendo estas anabomas esotéricas Lavatsky siempre manifestó respeto y admiración por Burton y se alegró mucho por su afligación a la sociedad filosófica al grado al grado de anotar en su diario octubre de 1878 el capitán Burton electo miembro de la sociedad filosófica de Gran Letalia hasta ahí está anotación mundial de Lavatsky a diferencia de la ilimitada retiración de Lavatsky por Burton lo contrario no era tan cierto pues por los mismos días en día ella nota en su diario la afligación de Burton a la sociedad filosófica Burton dao en Londres la conferencia ya mencionada de un público espiritista en la que cuestiona con cierto humor algunas de las expresiones de Lavatsky como Fakir hindú pues afirma con el doctor Herkwitz encontramos la palabra yogi correctamente aplicada a un revoco hindú algunos de nuestros modernos espiritistas y si sin ver en la obra de Lavatsky hablan de un Fakir hindú que suena mucho a un protestante franciscano otra mensa es decir Fakir corresponde a la tradición islámica entonces no puede haber como un Fakir hindú sería un yogi hindú en todo el caso pero bueno es un detalle etnológico hinduista ¿no? lejos de un apoyo entusiasta de se trata de uno limitado dado más bien en el ámbito personal y biográfico que en uno teórico aunque hay que reconocer que para esa fecha todavía Lavatsky no había generado una doctrina teosófica más consistente y atractiva apenas balbuceaba con el unicido salvaje y si revelada como ocurrirá pocos años después cuando en 1888 cumplía su vida máxima la doctrina secreta bueno hasta ahora los tres esoterismos señalados con respecto a Huelto de Huelto empieza su fundación cercana de religiones como el hinduismo y el hindu sobre todo en sus facetas más íntimas de sexo y metafísica lo que lo llevará al tanto hindú primero y al sufismo hindu y después estando en combate su profesor de kujarate que no es del lengua de la India Kim Chang lo instruye con amplitud no solo en lengua sino también en cultura y religión de India al decir de Christ mediante las enseñanzas de Kim Chang Burton fue conociendo en profundidad las prácticas y el culto de los hindúes incluso a los niveles más primitivos y arcaicos a medio de las vidas y las prácticas de personas que no habían tenido ningún contacto con los extranjeros por no mencionar su folclor sus prejuicios y supersticiones sus prácticas o públicas sus actos generados conoció prácticas de yoga relativas al control de la respiración y a la retención seminal o al bloqueo del sistema respiratorio prácticas que en breve iba a evitar sobre todo mediante la celebración de las observancias clandestinas cuyo conjunto se denomina tangro muy común en la zona de Baroda sobre todo por parte de la urbana y de otras cárceles hasta aquí Rice por supuesto que esa instrucción especial iba acompañada también de lecturas y estudios de especialistas del tema las publicaciones de la sociedad asiática muy importante en su momento el contacto con la gente involucrada ser extranjero y carnívoro no le impideó a Borto su ingreso en el campo del Uramán en Nagar al que pertenecía su maestro de Gujarati y de religión hindú dado que se trataba de una tradición heterodoxa fue formalmente iniciado lo que supuso el cumplimiento de ciertos compromisos diarios de oración meditación y ritual este linaje gramánico está vinculado con el culto de las serpientes con Nagas un tipo de seres espirituales vinculados con el agua y la tierra por lo que suelen habitar en profundidades donde conservan riquezas físicas y espirituales esta es la representación serpientes con la parte superior de la magra algunos privilegiados humanos han tenido acceso a estos reinos como fue el caso de la Garyuna el gran filósofo budista de la vacuidad aprendida justamente en el abismo de la sabiduría de las magas y cuyos sonras después transmitió a los humanos de la sinudencia en cuanto a Gertrude lo que más le interesaba era el aspecto de práctica espiritual del intuismo de tecnología del alma para decirlo así al decir de Rice el joven Burton pragmático escéptico y eterno no creyó durante demasiado tiempo la importantísima liberación mística que se conseguía mediante una alta disciplina mediante el aprendizaje físico e intelectual parece haber sido el único aspecto del intuismo que trajo el interés de Burton aunque incluso en este punto acto seguido se dedicó a una de las prácticas más extremas y clandestinas de todo el miturismo en Jura Tántica hasta aquí Bares pese al atractivo inicial de este tantra hindú de las magas en poco tiempo fue desplazado en la asignación de Burton y sustituido más bien por su creciente interés por el sufíde esta parte tántrica de su trayectoria vital y espiritual se observa literariamente entre otros textos en su traducción y versión de los cuentos del ciclo literario del Betala que es este personaje que está al medio de una representación escultórica en fin el Betala un siniestro personaje sobrenatural que Burton asimila al vampiro sin que no sea realmente tan solo por aproximación pero claro en el XIX estaba la figura del vampiro de Inglaterra y no está Drácula muy pronto y todo eso entonces él hace esa traducción cultural que no lingüística ni simbólica pero bueno y que él dio a luz con el título de Dicram y el vampiro que les decía el ciclo del Betala es un ciclo literario de la literatura en la traducción así aprovecha con libertad literaria modifica el texto original lo amplía o lo disminuye según un efecto buscado así aprovecha para introducir descripciones de las prácticas esotéricas tándricas aplicadas a personajes del ciclo narrativo también es llamativo que en su posterior traducción de las mil y una noches decide incluir el cuento de la reina de las serpientes otros traductores lo han excluido y en su nota menciona a las naga míticas y lo relaciona con la narración verton sufi fue por medio de un maestro persa que Bertolt conoció de cerca en su firmo hacia el final dada su pertenencia a una secta chiita los Inmaidías que llegó a sustituir su búsqueda gnóstica inmediata infructuosa en el caso de los Ramanes Magas sería un proceso que continuaría mal que bien durante el resto de su vida lidiando de paso con el catolicismo ferviente de su mujer cuando estaban juntos durante su temprana estadía en Sint, Pakistán se había activado de hecho interés pero en ese momento ganó el tantra hindú que después subió su espacio en el esticismo musulmán un interés que fue más allá de lo antropológico para volverse búsqueda espiritual personal matizada, eso sí por el debido ocultamiento taquilla de la creencia íntima y expresada sólo literaria y académicamente en su devenir religioso los Inmaidías habían desarrollado esta práctica del disimulo de las propias ideas más íntimas como una forma de sobrevivir en el intrínculis político-religioso Gordon como musulmán convencido no importa si inglés adopta este encubrimiento de sus ideas religiosas más íntimas y se expresa más bien en términos de antropología y geografía de lengua viajes y traducciones de curiosidades eróticas y místicas podría verse a Gordon como libre pensador tocado por el sufrimo pues ambos aspectos estarán presentes en su posterior acción no renuncia a los aspectos racionalistas de su cultura occidental a la ciencia pero por experiencia estudio de práctica y sensibilidad adquiere una visión más amplia e interesante que incluye como hemos visto sus intercambios esotéricos busca combinar lo mejor de los dos mundos si se tiene en cuenta este doble parámetro de converso de antropólogo político ciertos viajes de Gordon con el que hizo Alameca hay que atenderlo no solo por el lado del espía disfrazado como suelen hacer muchos sino del practicante que cumple con una de las acciones máximas como creyente una parte la vemos expresada en su libro de peregrinación a este sitio sagrado otra mal reservada apenas la podemos atribuar por notas dejadas testimonios en ilusiones su propia esposa dice Richard fue el más honesto y veraz hombre que yo hubiera conocido lo que él decía él no creía pero él creía muchas más cosas de las que decía fue un hombre polifacético que muchos no podían entender ellos solo podían ver la luz presentada a sus ojos y no podían imaginar las otras él estaba tan ansioso por alcanzar lo más alto de lo alto que estudió todo y entre otras cosas cada religión y cuando él pensaba que la conocía entonces tomaba lo bueno de esa religión y lo practicaba hasta la última cita de la señora de la señora de esta cita que resta carece de que quería mucho más de lo que decía lo que nos lleva de nuevo a la práctica islámica de los comportamientos de ciertas creencias religiosas y la actitud abierta no dogmática hacia lo valioso de cualquier religión que toma lo bueno de ellas y busca ponerlas ponerlo en práctica si bien hay una abstrusión particular a un sendero específico en este caso de su fila la visión amplia e incluyente de la religión no implica para acuerdo no darse cuenta de los engaños y la superstición presentes en ella con lo que realiza un acercamiento más acércico y más de libre pensador que revisa las diferentes opciones que brinda la historia y busca lo común y lo mejor de ellas y sobre esta selección establece la pauta y la gnosis general más allá de la cultura específica lo que en el contexto esotérico occidental se ha denominado desde el nacimiento con otros como autista teología sabiduría primordial o filosofía perénica es un grado que por ejemplo comparte con un esoterista como Kravatsky para que en el término teosofía alude justamente a esa doctrina fundamental y arquetípica que se unía en la base de las diversas manifestaciones religiosas la sabiduría divina que es un discurso sí pero también y sobre todo una experiencia su escepticismo y su conocimiento detallado por el ancho mundo invidieron a Volker y dice en la total sumisión solicitada por la autoridad religiosa y desarrollar así un acercamiento más místico cae en una gnosis agnóstica valga la paradoja una sabiduría escéptica con milumbres de infinito que por supuesto nos gusta a muchos que prefieren manifiestos más pasionales y concretos esta visión ecuménica está presente en la que se considera la joya de la corona en la obra literaria de Burton que es su largo poema La Casilla aquí está aquí está me está advierto que en español he encontrado la doble acentuación Casilla y Cásida pero bueno con estas dos traducciones han apuntado Casilla es la que estoy utilizando aquí que es un largo poema La Casilla montado sobre una ficticia situación literaria de un autor sufri al recuerdo donde estaría traduciendo hoy sabemos claramente que el único autor fue el autor mismo todo ello acompañado de una perspectiva secundaria escéptica que transita en su discurso poético por diversas religiones como la egipcia antigua el budismo el cristianismo el budismo y el milán así como por teorías científicas de su época como la evolución de las especies de Darwin para reconocer una fuente sagrada impersonal en la base pero no un dios personal ni una inmortalidad asesinada del amor toda esta diversidad religiosa se amargada con un punto de vista distante y escéptico que sin embargo no logra convencer del todo ni a tirios creyentes ni a prollanos escépticos hay en el texto una tensión entre este agnosticismo secular y la Gnosis Sufi tan ampliada pero no del todo enhorcada quizá apenas brillumbrada en sus andanzas de juventud en India Pakistán Egipto y Arabia sostenida sobre todo en un trabajo de investigación y traducción literarias ahora le doy algunas muestras de este hermoso poema con cuartetos como estos que están aquí los versos en inglés y la traducción que yo he hecho aceptaba una idea la causa primera la causa de las causas para qué pedir más para qué esforzarse en medir su profundidad y la labor trazar su obra implorar su ayuda desconocido incomprensible como escoja llamarlo llama pero déjalo fluido como el espacio aéreo oscuro en su mística oscuridad acordémonos esto de oscuro en su mística oscuridad toda la tradición mística occidental del inicio del inicio del areopajita y en general de los místicos cristianos sobre la unidad del ser la vida es una escalera infinita que oculta sus tetanos a los ojos humanos puesta su base en la tiniebla del caos su cúsqueda se alza por arriba del cielo no hay rupturas en la cadena del ser todas las cosas iniciaron en la unidad y los vientos van en línea regular aunque quizás nadie vea secuencia sobre la razón la razón es el único árbitro de la vida la clave especial del laberinto mágico mundo sábico de encima más allá de su comprensión lo que la contraría nunca puede ser verdad sobre su postura escéptica cree en todas las cosas en ninguna creas no juzguen ni deformes el pensamiento con hechos ve claro escucha claro aunque la vida pueda parecer maya y espejín sueño y nada maya es la palabra sánscrita para la ilusión epistemológica y ontológica de concebir al mundo como real apura del porqué y busca el con Dios y los dioses en su alto trono silenciosos están silenciosos continuando ni oye tu voz ni se linda en responder y sobre la ética bueno es que el primer verso es una traducción muy especial porque es un poco como saca la vieja lastimera del pecho ¿verdad? pero como había como que hacer lo traduje neutralmente deja ya de lamentarte sé fuerte en la aflicción y firme en la fortuna hace el bien porque es bueno hacer el bien rechaza el soborno del cielo y la amenaza del infierno la relación de Burton con el sufismo es amplia y compleja solo ella da pie para una investigación mayor y de los distintos contactos esotéricos de nuestro doctor es el que brinda mayores posibilidades de búsqueda y estufa ojalá muy pronto alguien se anime a revisar dicha exploración finalmente quería mostrarles que existe este sitio web de domiana punto que ustedes pueden consultar ahí está toda la obra de Burton el PDF por supuesto todos los de mujeres tanto a nivel de libros publicados de manuscritos de fotografías es decir es un sitio de investigación inmejorable entonces darlo a conocer si alguien está interesado en profundizar en leer a otro bueno ahí puede ser mucho de su obra ya está ha sido traducida a la español sobre todo en uno de sus libros de viajes el viaje a la Meca el viaje a la Feria de los niños el viaje a la ciudad de los morones en Europa en Estados Unidos etc hay mucho material de Burton al español dado que su obra es tan amplia pues siempre faltará mucho poder y en este sitio ustedes tienen la oportunidad de encontrar toda su obra malos manuscritos que no que no se publicaron en vida y que además se escaparon a la voluntad purificadora de su viuda sobre todo que ella se concentró sobre todo en los materiales personales que incluso una traducción de cierto poema de otro árabe que estaba trabajando en ese momento entonces también se le da el fuego protector de donde se le da bueno pues esta es la exposición que quería hacerles y espero que sirva como un estímulo para que conozcan a la ciudad de Burton si no sabían mucho de ella y si sabían algo bueno pues que vean ustedes todas las posibilidades muchas gracias agradecemos al doctor Chávez por tan interesante la audiencia y pues abrimos el espacio para preguntas si hay algunas bueno yo si tengo una hay alguna fila comparable en el siglo XIX que articule prácticamente todas las corrientes esotéricas que lo atraviesan o sea porque estaba bueno la base pero como es que Burton ha escapado del radar de los estudiosos de los esotérico si justamente él es como un usando como terminología de como este campo de entrecruzamiento discursivo ¿no? bueno yo creo que buena parte de ese desconocimiento del lado esotérico es porque él ha tenido sobre todo una presencia en términos de explorador geográfico de traductor sobre todo de mil y una noches de traductor de textos eróticos también orientales y como él siempre está como poniendo en primera fila esa postura suya como de cierto esceticismo entonces la gente se ha tragado ese suelo se han ido por ahí y no se han puesto a revisar toda una serie de elementos que están presentes en su obra porque si uno se pone a ver desde el primer libro de Burton que es el que da cuenta de Sint es esta zona geográfica de Pakistán ya ahí están sus intereses sobre el sufismo y es uno de los primeros textos en occidente sobre el sufismo pero tampoco los historiadores del sufismo occidental toman en cuenta a Burton que es este historiador del sufismo en occidente que tiene un libro muy importante al respecto no toman en cuenta a Burton es decir ni por el lado de los estudiosos del sufismo ni por el lado de los estudiosos del esoterismo hay esta conciencia de este aspecto esotérico de Burton que por otro lado es que es interesante porque es un acercamiento al esotérico pero no desde el punto de vista del creyente esotérico tradicional porque él siempre está digamos como manteniendo una cierta distancia y ahí como una cierta oscilación y entonces esto despista a los estudiosos de diferentes de los diferentes ámbitos y bueno luego toda esta parte de Burton de pionero en los estudios de la sexualidad y la cuestión también de lo homosexual entonces también lo ha llevado a que sea leído de una manera exclusivamente secular poco lo que mencionaba la lectura que hace de un solo de él lo presenta como si se acerca a la parte sexual y meramente desde la de una visión laica y no es tan así porque también desde el principio vean ustedes que hay una su primer contacto con lo que sería lo esotérico asiático es con el páncreas y lo que él va a aprender por ahí entonces siempre la sexualidad de Burton digamos es ambigua es ambigua porque si tiene ese componente placentero digamos no es sin gozoso nada más pero también tiene yo me imagino dependiendo de las parejas con ciertas parejas tiene esa posibilidad de exploración más bien a nivel de una transformación en su escritura seguramente no con su esposa es decir que es un personaje muy interesante se suele hablar de un padre de ella en ciertos círculos pero es una relación muy curiosa que finalmente él permanece con ella toda la vida a pesar de esos estilones que hay en su relación y se apoyan muy fuertemente a pesar de esos grandes esos grandes tiempos en que están encerrados yo no conozco o no recuerdo por lo menos en estos momentos a alguien que sea equivalente la única que se multiplica es justamente Blavatsky que punta eso de tener ese perfil de de ajena de interesada en lo esotérico entre otros temas porque también Blavatsky era una persona que se interesó por otras cosas en lo que no conocemos si uno se pone a ver por ejemplo todo lo que son los escritos reunidos de Blavatsky tiene escritos sobre religión tiene escritos sobre el feminismo sobre cuestiones de política de la clase entonces Blavatsky no fue solo una persona interesada en lo esotérico es lo que ha sobrevivido es la faceta que conocemos más de ella fue también una persona de diversas lenguas aunque en todo el nivel de Börkens es que Börkens tuvo una facilidad para los idiomas que yo creo que tiene mucho que ver con su genética ustedes saben que en este asunto del aprendizaje de lenguas hay un componente genético muy importante hay gente que tiene esa facilidad poco tiempo el aquelito comienza a reproducir y esto lo tenía y es algo que le va a dar digamos ese plus en su exploración fuera fuera de Europa la base que tenía digamos es comparable en ese sentido y no es extraño que haya coincidido y que en sus vidas se vayan a veces juntando ambos tenían también una mala reputación social nosotros eran más vistos por diferentes razones así que si yo por eso pienso que es muy interesante porque se puede hacer como una comparación entre ellos y el hecho mismo de que se hubieran conocido pues todavía nos da más material para de alguna manera pensar más y mejor esa relación y bueno yo de escucharlo resplando más allá de este esta postura sana escéptica siempre de Burton está la apertura como constante porque él o sea Lavatsky se cierra a cierto tipo de prácticas porque él está atravesado por esa cuestión victoriana ante la la homosexual que Burton no entonces él tiene esa apertura general podríamos decir que posibilita que bueno es que es curioso y no dice que no si justamente así como los estudiosos por ejemplo del sufismo se han tirado los estudiosos del tantra de la recepción del tantra hemos siempre le han echado una revisadita a los escritos de Burton sobre lo que él está diciendo porque es que las traducciones de Burton son muy interesantes porque por un lado él está traduciendo pero luego va haciendo notas va agregando notas ahí es donde hay que poner la atención en las notas en los anexos en los comentarios y por eso este sitio es interesante cuando uno va a la parte de manuscritos se va a encontrar como mucho material interesante entonces yo creo que alguien que trabaje digamos recepción del tantra a finales del 19 o principios del 20 tendría que dar también una vueltecita por la obra de Burton el problema es que es tan amplia y está siempre oculta que cuesta tiene uno que dedicarse muchísimo tiempo y por supuesto eso es complicado cuando uno ya como en la parte más académica tendría uno como que especializarse en Burton que no va a ser como el caso de la mayoría de las personas pero si también por ahí hay un trabajo que hacer Burton participó por ejemplo en los círculos pornográficos de Inglaterra que era también digamos es que eran círculos de erudición pornográfica estaba como la práctica y el gusto y toda la parte digamos morbosa entre comillas del asunto pero también andaban siempre buscando elementos de traducción de textos árabes textos de la India el Kapashutra el Anangadhar no sé cuál es más y Burton sabía que ahí había un público que podía utilizar para hacer sus publicaciones de ese tipo de textos que no le iban a aceptar en las editoriales docentes para decirlo así y aparte bueno no sé exactamente cuáles serían sus gustos al respecto pero siempre se menciona toda la que le mencionaba la relación con Swimmer pero pues Swimmer era digamos era masoquista básicamente lo que le gustaba era el dolor entonces claro ve a a Burton y ve a un candidato para que pasó entonces por ahí bueno viene toda la broma las caricaturas los chistes ¿no? de Burton acertando a Swimmer ¿no? y yo no sé hasta dónde pero bueno son los sonríos de la de la época y bueno es una de las cosas ¿no? entonces por eso es que 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 nunca puede de alguna manera establecerse en 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 siempre está yendo 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 porque su que que la dignidad digamos no era como muy sólida o sea había una admiración una admiración eventual una admiración de viajero casi como de héroes y demás pero al mismo tiempo una cierta distancia porque hubo que miedo pues le agradezco mucho doctor Chávez por su conferencia y que una vez más nos está dando un mapa un mapa de un territorio que no está explorado y que si recuperamos la ayuda de Burton como articulador de diversas corrientes esotéricas en 2019 creo que vamos a escribir historias entonces tip para los ingleses no sé si aquí para los ingleses tomen en consideración porque hay muchas historias que escribir estamos escribiendo la historia de la cultura eso que intentamos pues le agradecemos nuevamente al doctor y los esperamos en la mesa salud pues ya vamos a inaugurar esta mesa 2 que se titula panorama teórico vamos a escuchar a tres ponentes que estoy muy contenta de representar porque nos van a dar cuenta de la teoría en la que la mayoría de los que abordamos este tema trabajamos y también de los alcances de aplicación de este campo de estudios entonces vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora guadaluta con una de la universidad que ella es doctora de letras de la UNAM desde 2011 se desempeña como profesora en el colegio de letras alemanas de la facultad de letras donde ha impartido distintos seminarios sobre literatura y lengua alemana así como cursos de historia cultural europea acontente por una parte del seminario de investigación permanente de estudios de historias occidentales de América Latina en el instituto de investigaciones ideológicas de la UNAM además es miembro del centro de estudios de historias occidentales de la UNASUR y es parte central del proyecto PAPIC esoterismo de México moderno de 1850 a 1950 sujetos corrientes en campo cultural que organiza estas formas entre sus líneas de investigación se encuentra la literatura en lengua alemana del fin de siglo XIX y principios de XX la recepción de la literatura alemana en la literatura latinoamericana y la expresión literaria en el tema esotérico ha publicado artículos en el área de literatura comparada como concepciones filosóficas de la naturaleza del ser y su representación en las novelas de Gustav Meiling de 2017 el retorno entre Borria técnico polar y su imaginario en el ella de Miguel Serrano de 2021 y del lado encantado de la modernidad esmerismo y ocultismo en las novelas expresionistas de Gustav Meiling de 2022 ella nos va a presentar una ponencia que se titula paradigmas y desarrollo de la teoría esoterológica muchas gracias yo siento que no se escucha ¿si se escucha? ok gracias bueno pues voy a comenzar con mi ponencia el estudio académico de lo esoterológico o esoterología se ha consolidado de forma reciente esto es en los últimos 30 años en la academia europea con epicentro en la universidad de Amsterdam y en los últimos 10 en la academia latinoamericana la relativa dilación de su institucionalización como un campo de estudio legítimo se explica por un lado por los prejuicios del orden de racionalismo el materialismo y el marxismo que han obstaculizado su entrada en los ambientes académicos y por otro lado por la dificultad en el proceso de delimitación de este campo de estudios y de su objeto como será a continuación la noción de esoterismo occidental es un constructo académico que ha tenido varios paradigmas en su desarrollo los cuales se han revisado a vuelo de pájaro en la presente ponencia es importante recalcar que los más recientes de ellos sirven de marco teórico metodológico a todos los trabajos que serán presentados a lo largo de estas dos jornadas con lo cual se pondrá de relieve su gran potencial multi interdisciplinario y la variedad de sus alcances y aplicaciones si bien se pueden encontrar algunos antecedentes protoesoterológicos tanto en los esfuerzos de algunos esoteristas del final del siglo XIX por escribir historias del esoterismo como en el nacimiento del campo de estudio de las religiones también en el mismo periodo y ya a comienzos del siglo XX en aquellos estudios de literatura comparada que se ocuparon de la revisión del impacto del ocultismo en algunas corrientes literarias entre los cuales destaca el libro de Auguste Piat las fuentes ocultas del romanticismo y agradezco a Dr. Chávez por esta información no es sino hasta la segunda mitad del pasado siglo en los años 60 que se ha hablado un primer paradigma formal en el desarrollo de nuestra disciplina este paradigma se gestó en la labor de historiadores como el alemán Paul Christella y el italiano Eugenio Galli quienes habían dado la tarea de recuperar el estudio del hermetismo y redimensionar su impacto en el campo cultural del renacimiento en efecto la reintroducción de ciertas tradiciones filosóficas helenísticas en Europa occidental se dio como consecuencia del grupo de textos orientales a la misma luego de la caída del imperio bizantino en 1453 entre ellos se encontraba el corpus hermeticum atribuido al mítico Hermestris Megisto el cual fue traducido estudiado y difundido en el contexto de la academia neoplatónica florentina por los eluditos Marcillo Fichino y Pico de la Mirándola la recepción de esta y otras corrientes o sea la hermética sobre su nadera de corte filosófico religioso dio un fuerte estímulo a la producción intelectual de la época que integró a sus intereses tanto la búsqueda del conocimiento de la realidad lo cual implicó la generación de nuevas actitudes ante el cosmos como el desarrollo de diversas facultades y medios para lograrlo por ejemplo de ilusión de imaginación y la práctica de la magia por su parte la historiadora británica Francis Amelia Yates interesada particularmente en la historia de la ciencia amplió por sus propias investigaciones las bases académicas ya sentadas por estos pioneros al esperar la presencia de las corrientes herméticas en figuras clave para el desarrollo de la revolución científica como Giordano Bruno la publicación de sus textos tuvo una muy buena recepción y suscitó interés tanto en la cultura popular como en la alta cultura de modo que Yates se convirtió en el rostro de la introducción y legitimación en la academia de la así llamada tradición hermética término que innovó bajo el rubro de hermetismo a una diversidad de corrientes sin que se tuviera aún claridad sobre sus particularidades diferentes contenidos y deberidades históricos lo cual tuvo consecuencia que se vea preeminencia a lo hermético sin valorar a caballidad el impacto de otras corrientes y tradiciones paralelas y bueno es importante señalar que el éxito de Yates como popularizadora de esta narrativa hermética se debe a dos factores importantes a la forma gilipresca de su estilo retórico y al hecho de que a diferencia de los investigadores que eran los antes mencionados ella publicó sus textos en inglés lo cual garantizó una mejor difusión y recepción de sus ideas antes de continuar con nuestra revisión es necesario hacer un paréntesis y mencionar la importancia que el círculo de Danos tuvo como espacio de gestación del segundo paradigma como es sabido este nombre designa al grupo de intelectuales que desde 1933 comenzó a reunirse anualmente en Suiza para dar una elaboración y estudio multidisciplinario a un tema concreto propuesto para cada congreso entre sus miembros más ilustres se encuentran el historiador de las religiones Mircea Eliade el estudioso de los mitos Joseph Kamel el fundador de la mitocrítica Gilbert Duván el psicoanalista y psiquiatra Gustav Jung el islamólogo Enrico Van y el filósofo historiador y estudioso de la cábala Gershon Scholler a raíz de la publicación de su tesis doctoral sobre aspectos del iluminismo en el siglo XVIII el germanista francés Antoine Feb fue invitado a participar en las reuniones del círculo en el año de 1967 mismas que frecuentó hasta inicios de los ochenta cuando comenzó su distanciamiento ideológico con el grupo de granos y coincidió con la elaboración de su propia teoría esoterológica pasamos entonces al segundo paradigma el de Antoine Feb con quien se da la transición de la tradición hermética de Francis James que acuerden se creó un término que englobaba todo a la tradición esotérica occidental en efecto con la publicación en 1994 de su libro Access to Western Esotericism que está conformado por una recopilación de artículos originalmente publicados en francés a finales de la década de los setenta el germanista introdujo un modelo heurístico para sistematizar el estudio del esoterismo para ello propuso una metodología que permite a partir de la revisión histórico-empírica de las fuentes y los materiales afinar no sólo la distinción entre términos que se venían en plano de una forma más o menos equivalente o intercambiable y sin mayor rigor conceptual como hermetismo magia misticismo ocultismo esoterismo sino también extraer una serie de rasgos que permiten identificar cuando una determinada manifestación cultural puede considerarse esotérica partiendo de este enfoque fenomenológico Perth define el esoterismo como una forma de pensamiento que puede describirse mediante un modelo tipológico de seis rasgos intrínsecos bueno cuatro de ellos obligatorios y los últimos dos secundarios opcionales a saber la idea de las correspondencias universales es decir que todo en el universo está unido se corresponde se refleja la importancia de la imaginación como un medio para conocer y percibir dichas correspondencias o uniones y la mediación de espíritus intermediarios que revelan nuestros secretos como entidades angélicas tres la noción de la naturaleza como un organismo viviente con un alma propia la famosa anima mundi cuatro la experiencia de transmutación es decir que todo en el universo bueno el ser humano en particular puede refinarse espiritualmente a través de una metamorfosis que lo lleva a adquirir un conocimiento superior o gnosis cinco práctica de concordancia que se esfuerza por encontrar el común denominador entre varias doctrinas y de hecho entre todo en el mundo o sea es que siempre hay que estar buscando lo que une al mundo más que lo que nos separa seis la transmisión o iniciación a través de un maestro que supone la existencia de autoridades espirituales y la preservación de una tradición a lo largo de distintas generaciones de iniciados los seis componentes peleanos en los que se reconoce la influencia de la tematología y de las matrices del estructuralismo funcionan en sus palabras como cito receptáculos en los cuales se distribuyen varios tipos de experiencias o imaginarios por lo que el carácter flexible de los mismos tiene la virtud de crear para el campo de estudio del esoterismo un cito límite fluido que favorece el respeto de su carácter transdisciplinario que se desborda considerablemente en el arte la política la literatura la historia de las ideas etc. por eso uno va a encontrar lo esotérico siempre como manifestación cultural de algún tipo no se puede estudiar en lo literario en el arte plástico en la música en la política sus posibilidades son diversas más allá de esta fluidez Peck determina un par de restricciones de carácter historiográfico al estudio de los fenómenos esotericos que limita a nivel de lo geográfico cultural a lo occidental y a nivel de lo temporal al periodo moderno que da inicio con el renacimiento a partir de ello Peck ubica en este movimiento cultural o sea en el renacimiento el momento de la constitución de un corpus básico un corpus histórico de corrientes como el hermetismo la alquimia la magia la astrología el neoplatonismo y la cábala y vean como ella las distingue ya no es como con Jace B prácticamente otro hermetismo que comparten los rasgos de pensamiento que él ha ubicado y que conformaron un conglomerado sincrético a partir del cual se desarrollaron en los siglos subsecuentes otras diferentes corrientes que en su concreción contextual fueron adquiriendo distintas particularidades mismas que él contribuyó a perfilar historiográficamente entonces por ejemplo una de las grandes aportaciones de él es muy importante pues es que vamos viendo las diferentes corrientes tenemos por ejemplo rosacrucismo teosofía de Jacob Blumen que es un tipo de teosofía particular alquimia por ejemplo el panaceso en el siglo XVII martinismo iluminismo masonería en el siglo XVIII romanticismo o sea porque el romanticismo va a ser receptáculo de discursos esotéricos hay una enorme influencia del dominio platónico bueno esto ya está en el siglo XIX el espiritismo que lo pongo con signo de interrogación porque Feb o sea ya las que son más para acá o sea ya a finales del XIX hacia el XX él como que él prácticamente se queda como en romanticismo y ya hay corrientes que no integran la tradición esotéica occidental porque no junten con los seres rasgos el espiritismo es una de ellas pero digo este es solo un adigma se ha realizado y ya por supuesto que está integrado el espiritismo en la tradición hay una variedad de ocultismos que es la manifestación moderna de los esotéricos o sea propiamente ya en relación con lo secular con la modernidad también tiene una dimensión práctica bueno ocultismo central porque hay un ocultismo francés ocultismo alemán ocultismo británico no ruso está por supuesto la teosofía de Madame Blavatsky a finales del siglo XIX es otra teosofía no es es una teosofía con sus con creaciones particulares y en el siglo XX estas están en negro porque esas ya no las toca a Feb pero Feb es quien nos ayudó a ir perfilando tradicionalismo antroposofía telemánica y bueno pues esto es lo que se ha ampliado después de los aportes de Feb solo para que vean la diversidad de las corrientes esotéricas porque hay que pues hacer ese tipo de precisiones cuando investigamos bueno es un discípulo de Feb el historiador holandés Guter Kandegra a quien debemos la etapa siguiente en el desarrollo teórico metodológico de los estudios esotéricos Handegra empatiza la importancia del enfoque historiográfico ya planteado por Feb y dirige su atención a la investigación de la historicidad no solo de las corrientes que ya vimos como una lista sino de la construcción misma del esoterismo como una categoría académica a través del rastreo de su genealogía intelectual su propuesta principal es que la noción de esoterismo está fundada en las virulentas polémicas de los pensadores protestantes de la modernidad temprana en torno a lo que muchos de ellos vieron como una tradición continua de elegía pagana que había comenzado en la antigüedad y que se extendía hasta su presente y que fue retomada y agurizada por los pensadores de la ilustración que cito la usaron para sus propios fines para presentar su propia cosmovisión como racional y científica en contraste con lo irracional y lo supersticioso fin de cita como consecuencia de este dualismo tajante entre lo racional y lo irracional muchas corrientes de pensamiento fueron proscritas de la legitimidad intelectual y académica y arrojadas a lo que Handegraff llama el basurero del conocimiento rechazado según esta propuesta el nacimiento de la noción de esoterismo y su alterización y particularmente su marginación constituye una de las bases del discurso moderno es decir que la modernidad nace separando bueno esa es la propuesta de Handegraff echando al basurero todas estas corrientes que quedan como ilegítimas y hasta allá de hoy seguimos arrastrando ejercicios pero esperamos que con más dirección los relatos de ahí derivados que dan cuenta de heroicas batallas epistemológicas entre la oscuridad de la superstición y la luz de la razón se habían arraigado incluso en los discursos del imperialismo y el colonialismo para el estudio de este conocimiento rechazado Handegraff planteó un enfoque empírico histórico que se desvincula de la posición esencialista que él critica en la tipología de Feb porque él dice esas seis rasgos es como esencializar los autentrónicos y favorece en cambio la descripción y análisis de los fenómenos en su compresión contextual a través de su investigación sincrónica y diacrónica esto para evitar la tendencia a recalcar en exceso las similitudes entre las corrientes lo cual puede llevar a la creación de una noción deformada de unidad universal y transhistórica del esotérico propia de las posturas llamadas religionistas o sea de aquellos que creen o sea que están adentro de los movimientos que los practican además aboga con la adopción de un agnosticismo metodológico es decir de reconocimiento de que la investigación empírica de los fenómenos encuentra un límite en lo que respecta a la afirmación por parte de los esoteristas o creyentes representantes de una postura témica o santa interna de aquellos que creen que están adentro de los fenómenos de la existencia de una realidad metaemfírica con sus diferentes dimensiones accesibles solo por medio de facultades como la imaginación y la inocción entonces ahí Janegra pinta su raya o sea los esoteristas plantean que en el universo es multidimensional que hay otros niveles de conciencia que hay algo más allá él no lo niega ni lo afirma sin negar o afirmar la existencia de dichos ámbitos el investigador agnóstico desde una visión externa y neutra ética este es el término comatopolítico reconoce que la realidad empírica de la contingencia y exclusividad de los fenómenos estudiados es la única que les hace así o sea uno como académico no o sea no afirmamos ni que no existe ni que sí existe ahí pintamos la raya y claro que podemos estudiar los discursos los documentos las manifestaciones populares en contraposición como la anterior la postura de otros estudiosos como el americano Arthur Berswee que en su libro Platonic Mesticism critica el externalismo radical de la negra y su rechazo a cualquier explicación de los fenómenos que se puede encontrar a nivel émico o interno para Berswee lo esotérico se vincula principalmente con la noción de gnosis el conocimiento o percepción directa de la trascendencia brutal lo cual implica necesariamente tomar en consideración los diferentes niveles de conciencia y los distintos métodos del orden de la contemplación mística o de las experiencias aportadas por el consumo de enteógenos con las que se puede tener acceso a ellos según las revelaciones de los practicantes émicos en consecuencia cito la idea de que uno no puede hacerle justicia a lo esotérico desde una perspectiva exotérica y solo a través del análisis discursivo constituye pero la idea de que uno puede hacerle justicia desde lo exterior como Hanera constituye una falacia que él llama falacia externalista o sea si estás afuera solo percibes lo que fue y te pierdes de lo verdadero de lo superior versículo ofrece en cambio un acercamiento empírico histórico que no desciende al mero reduccionismo sino que permanece abierto a las intuiciones que solo pueden venir de una comprensión empática de la cuestión lo anterior permitiría acceder por lo menos de forma imaginativa al universo multidimensional de lo esotérico es importante señalar que este tipo de posturas heterodoxas como la de Wesley permanece en una posición de marginalidad relativa dentro de los estudios académicos de lo esotérico por su parte el historiador de las religiones alemán Koko von Schuttgart también ha dado importantes aportaciones a los debates en torno en los estudios de los esotérico con la introducción de la noción del campo discursivo en el marco de un pluralismo religioso desde una perspectiva cercana al postestructuralismo a los estudios de la memoria los estudios culturales y la fenomenología Koko von Schuttgart rechaza un modelo de desarrollo histórico estrictamente sucesivo y se decanta en cambio por una revisión de la pluralidad de discursos que se dan en términos de simultaneidad en un determinado marco de la tradición así mismo resalta la distinción entre las nociones de tradición y discurso siendo esta última la representación de la organización social de la tradición la opinión y el conocimiento los campos discursivos han de entenderse como un aspecto del contexto dentro de los cuales se posibilita la configuración y reconfiguración de identidades como para un proceso más amplio de generación de ser equidad en otras palabras los campos culturales los campos de discurso funcionan como marcos en los cuales se sitúan distintas formas del recruzamiento de las tradiciones y los discursos que establecen en consecuencia relaciones de alteridad entre ellas sin que esto implique necesariamente la marginalidad según von Stuttgart es más propio hablar de lo esotérico como un elemento de discurso en la historia europea de la religión que de esoterismo concepto que apunta hacia una doctrina coherente y bien delimitada como se ha tratado de demostrar a lo largo de la presente ponencia la conformación a la disciplina de estudios de esoterismo occidental ha pasado por diferentes etapas y es a la fecha objeto de nuevas reacciones es decir podría afirmarse que este campo se encuentra en permanente estado de construcción y deconstrucción para finalizar nuestros apuntes indicaremos algunas tendencias que han cobrado relevancia en los debates académicos de los últimos 10 años en primer lugar observamos el cuestionamiento del calificativo occidental para demarcar los estudios de lo esotérico y el tratamiento de categorías alternativas como lo global esto a raíz de que el interés se ha desplazado en los últimos años a la recepción y desarrollo de los discursos de tipo esotérico en otros campos culturales como India Latinoamérica Medio Oriente que es un poco lo que hacemos en nuestro proyecto en vista de la pluralidad de metodologías y enfoques para estudiar lo esotérico y las consecuentes confusiones y obfuscamientos que ella suscita se observa un retorno a lo tipológico tanto en posturas neopertianas como en la construcción de nuevos modelos como el de Bern, Cristian, Otto para definir por ejemplo prácticas esotéricas asimismo se observa el interés por la dimensión hemico-práctica de los esotéricos a meterse a cómo se ve por dentro y bueno y la relación también con identidades tipo LGBT y luz es muy interesante en cualquier caso las posibilidades multi e interdisciplinarias de este campo de estudios son enormes porque la integración de la dimensión esotérica de los fenómenos culturales por lo menos desde la modernidad a la fecha nos ayudará a replantear diversificar y obedecer nuestros discursos sobre el devenir cultural gracias muchas gracias a Antonia este excelente repaso difícil de sintetizar pero que nos has presentado de manera muy clara ahora vamos a escuchar a Ernesto Adrián es filósofo y humanista digital profesor de tiempo completo en la facultad de filosofía y letras de la ONA su trabajo conjuga el estudio de la filosofía del renacimiento particularmente del renacimiento colombiano con la exploración de la utilización de dispositivos tecnológicos para la investigación en humanidades es director del proyecto de visión y laboratorio de investigación digital biblioteca digital y pensamiento no hispano ha sido profesor visitante en la universidad de Brown en Estados Unidos la universidad caveriana de Colombia y la universidad de Roma 3 en Italia de manera reciente ha coordinado la traducción de las 900 tesis de Pico de la Mirándola primera traducción al castellano y publicado una mirada al libro electrónico escrito junto con Isabel Galina además de artículos sobre filosofía y humanidades digitales en los que destaca la entrada sobre Ramón Llewell en la Stanford en Psiquiatría o Filosofo es presidente de la red de humanidades digitales miembro de la alianza de organizaciones de humanidades digitales y del Instituto de Humanidades de la Universidad de Brown y nos va a presentar una colección titulada Hermes en las 900 tesis de Pico de la Mirándola muchas gracias antes que nada gracias por invitarme a ustedes yo debo confesar que nunca he trabajado a Pico desde el esoterismo desde las categorías del esoterismo y ahora encuentro que el académico en el que me voy a pelear el día de hoy es igual que Andegraff es justamente un teórico del esoterismo y digamos yo lo lo abordo justamente a partir de lo que dice de lo que pasa con Pico y de cómo este vamos lo deberé les explicar pero bueno quería enmarcar un poco esto porque digamos no soy un experto en la teoría académica sobre el esoterismo pero finalmente todo se toca cuando no trabaja estos autores finalmente acaba también tratando con todos ellos en los últimos años y en los últimos años se ha sumado a las críticas a la idea popularizada por Francis Yates de la existencia de una tradición hermética que llega hasta sin embargo ha ido más allá y ha propuesto distinguir entre hermeticism y hermeticism dejando el primero atado al peso del legado de Yates y utilizando el segundo para referirse estrictamente a los espíritus religiosos filosóficos adquiridos a o conectados con hermeticism más allá de la evidente incomodidad que los estudios de Yates despiertan en Hammer lo que hay de fondo es la intención de este último de diferenciar entre la preservación del mensaje original del hermeticismo en concreto su raíz gnóstica de otras recuperaciones del hermeticismo y muy concretamente de las que él llama con un cierto eco colonialista el orientalismo platónico y que atribuye a pensadores renacentistas como Marcillo Ficino y Comirándola y Orgán López el centro de su argumento es el siguiente la serie de Daudouche hecha al corpus hermético por Marcillo Ficino y publicada a partir de un manuscrito no revisado en 1471 por previsto es fallida especialmente en aquellos pasajes en que se escribe la Gnosis esta falta de precisión hace que su traducción no preserve el auténtico mensaje hermético lo que a su vez facilita que el hermeticismo sea asimilado a esa malgama de doctrinas a las que él da la categoría de orientalismo de un mensaje hermético original me parece el resultado de una de esas talas de la academia contemporánea a las que los que somos platónicos nos hemos enfrentado ya desde hace tiempo muy a menudo se confunde un mayor conocimiento de las fuentes de su transmisión y un trabajo historiográfico crítico con el espejismo de ser los verdaderos receptores del mensaje cualquiera que este sea si hubiese un mensaje original en el hermeticismo este en realidad está sepultado de un hermeticismo histórico que le ha dado múltiples vidas a ese mensaje encarnándonos en modos de pensamiento y experiencias prácticas distintas a lo largo del tiempo y en función de los horizontes culturales de la academia tomemos concretamente el caso de Pico de la Miranda uno de los pensadores representantes de me molesta mucho el término orientalismo platónico y examinemos aquí cuál es su relación con el hermeticismo Pico nace en Mirándola en el norte de Italia en 1463 y muere joven hoy se cree que en el hermeticismo en 1494 en Florencia aunque breve la vida de Pico puede caracterizarse como un tránsito vertiginoso ávido y crítico por todo el saber de que por todo el saber de fuentes y lenguas distintas llegaba entonces a la península italiana sus obras suelen dividirse en tres etapas la primera que contempla los escritos hasta su ida a Francia en 1488 tras la fallida disputa romana la segunda las obras que aparecen a su regreso a Florencia en 1489 y finalmente la obra contra astrólogos que ha sido objeto de una larga disputa sobre su africicidad el lugar donde recoge las ideas de Hermes y Megistro es en la primera etapa de su vida concretamente en dos de las obras que componen el tríptico de la disputa romana la oratio de homini dignitate y las novecientas tesis particularmente y en especial en esta vida ahora bien para entender las condiciones de recepción del armitismo de Pico es necesario comprender en qué consistió en primer lugar la disputa romana las razones de su origen y las intenciones de Pico conocemos como la disputa romana el proyecto de Pico la mirándola de discutir con teólogos y autoridades eclesiásticas de Roma un total de novecientas tesis propuestas por él Pico concibe esta disputa durante su estancia en París con base en la práctica didáctica de la universidad la coadribertal que mantenía el modelo escolástico de hacer una tesis para ser confrontada a partir de argumentos a favor y en contra de esta por un grupo de disputantes no es sino ya el camino hacia Roma y después de un desventurado episodio romántico cerca de Florencia que Pico arriba al número definitivo de novecientas y a la escritura del orato texto concebido a modo de discurso introductorio luego de un poco de apología al inicio del conclave donde se daría el debate el proyecto no se lleva a cabo porque el Papa Inocencio VIII lo impide y crea una comisión para examinar las tesis que finalmente condena doce tesis Pico entonces emprende coge el discurso lo convierte en la ecología que es finalmente la tercera obra del tríptico donde se defiende de las doce tesis condenadas por la comisión este acto de Pico acaba por indignar al Papa quien condena en definitiva la totalidad de sus novecientas tesis por necio seguramente afirmando que son heréticas porque no hacen sino reproducir los errores de los filósofos paganos exaltar la impertinencia de los judíos y favorecer las artes mágicas finalmente llegó a París en 1288 donde se terminó por el rey y encarcelado y solo un año después después de muchas gestiones la muerte del Papa fue arrequizada en la Florencia la comisión de Papal sin embargo nos da una pequeña pista de cómo están conformadas las novecientas tesis pues en ellas se conjuntan un gran anamico de ideas de distintas tradiciones y coestructuró sus tesis en dos años de gran distinción la primera parte reúne 402 tesis divididas en 28 secciones que representan la opinión de las naciones y sus líderes cristianos estas opiniones están organizadas en un sentido no histórico pues comienzan por los latinos que serían los filósofos medievales y siguen por los árabes los griegos los calderos los egipcios los médicos y los cabalistas hebreos la segunda parte está compuesta a su vez por 498 tesis de acuerdo con la propia opinión de Pico hay que considerar aquí que las tesis no fueron concebidas como una obra sino como un material para una disputa por lo que es difícil hacer afirmaciones definitivas sobre su naturaleza y las razones por las que fue estructurada de esa forma en De Omnis Dignitatis Pico explica que a diferencia de quienes se adhieren a una escuela filosófica yo de tal manera me formé que no jurando en palabras de nadie me he internado por todos los maestros de la filosofía he reenvuelto todos los pergaminos he pasado revista a todas las escuelas y como tenía que pronunciarme sobre todas ellas no fuera que sí por defender una opinión particular posponía a las otras pareciera vinculado aquella no pudo ser sino que aún diciendo poco de cada una fuesen muchas las cosas que se ofrecían de sí al mismo tiempo de todos con este espíritu en el que más que vincularse en una escuela una proposición se busca decir algo de todas las ideas expresadas por los sabios de todas las tradiciones a su alcance Pico recoge las 402 primeras tesis para su ensayo de ellas 10 un número si se quiere mínimo corresponden a la antigua doctrina de Hermes en la historia estas son las siguientes ahora aquí vemos las primeras 7 este las voy a leer de cualquier manera estarán ahí donde quiera que está la vida ahí está el alma donde quiera que está el alma ahí está la mente todo lo que es movido es corpóneo todo lo que se mueve es incorpóneo el alma está en el cuerpo la mente en el alma el verbo en la mente entonces Dios es el padre de nuestros Dios está alrededor de todo y a través de todo la mente está alrededor del alma el alma alrededor del aire y el aire alrededor de la materia nada en el mundo está privado de vida nada existe en el universo susceptible de muerte o corrupción y como corolario en todas partes hay vida en todas partes hay providencia en todas partes hay inmortalidad y la séptima es de esta primera parte por seis días Dios anuncia al hombre el porvenir los sueños los portentos las aves las entrañas y la civila dos notas nada más esto la civila es una alteración este del problema de manuscrito hay una alteración que no sabemos si corresponde al manuscrito de la traducción aquí nos corrigieron la traducción con la que se explicaba pero originalmente es madera es un problema y esta es una de las razones por las que sabemos que Pico usa la traducción de Fichino porque este error está en la traducción estas siete van a ser extraídas del tratado doce del corpus y las siguientes tres van a ser extraídas del tratado trece del corpus el méndicis que son las leo igual por seis el verdadero es lo que no es perturbado lo no determinado lo no adornado lo no figurado lo no agitado lo desnudo lo despico lo comprensible por sí mismo el bien inaceptable y perfectamente al interior de cualquiera es la siguiente al interior de cualquiera existen diez vengadores la ignorancia la tristeza la inconsistencia el deseo la injusticia la lujuria la envidia la mentira la ira y la temeridad brigo lo que está entre paréntesis hay una explicación un poco más adelante de por qué eso está en el estado por eso es una conexión que introduce pico a lo que dice el discurso el texto y finalmente el profundo observador verá que los diez vengadores de los que se habló en la conclusión precedentes corresponden a la mala coordinación de nadie en la cabana y a los perfectos de ella sobre los cuales no afirmaré nada en las conclusiones cabalísticas porque se creen es nada más a notar que en la tesis que el escrito se refiere a los diez vengadores de los dos entonces veremos que es un tema importante pero de dónde provienen estas tesis y cómo valorar su presencia ahí a pesar de no ser muy numerosas Octavio Santana llega identificado que las primeras siete provienen del tratado 12 del corpus hermético mientras que las últimas tres provienen del tratado 13 Santana no nota sin embargo que el orden de las tesis sigue su afacción cronológica en los tratados y funcionan como un perfecto resumen de los mismos esto no ocurre con otras tesis como las dedicadas por ejemplo a Santo Tomás de Aquino que provienen de distintas obras y aún cuando las toman de distintas obras no siguen una relación cronológica dentro de la obra esto es significativo porque funcionan pues como resumen de los tratados pero evidencian también las intervenciones de Pico en esos tratados o en lo que recoge de los tratados pero antes de adentrarlos más en lo que hace con las tesis permitanme abrir un paréntesis para hablar brevemente del corpus hermético en el particular del corpus que conoce Pico lo que hoy conocemos como corpus hermético bueno hermético es una reducción de 17 tratados a los que se le han ido anuleando los herméticos de Estereo y luego los tratados de Mahatana de Lima cerca de 30 pero de estos 17 tratados originales 14 fueron conocidos en el renacimiento con el nombre de Prímander a los que se sumaba un tratado independiente llamado el Asclepio y todos ellos es decir los 14 primeros tratados del Prímander y los el Asclepio eran atribuidos a el mestrimegistro que es la figura de un sabio de un estado egipcio ahora la selección y el ordenamiento de los tratados sin embargo es producto de compiladores bizantinos y desconocemos las razones de su orden y de su función Foden ha especulado que el arreglo del corpus corresponde a distintos grados de un proceso iniciático pero su propuesta aún no ha alcanzado realmente el concepto es muy sugerente pero digamos de alguna manera sigue lo mismo que se ha dicho del platonismo del orden de los diálogos platónicos en el platonismo bizantino pero insisto no ha alcanzado el concepto Cuarto Escobr Escobr y Festugier dos de los estudiantes más importantes de los herméticos sostienen que son tratados filosóficos ocultos que se distinguen por ello una multitud de tratados mágicos astrológicos y de filosofía natural que formaban parte de una cultura popular hermética para Foden de nuevo sin embargo esta distinción es artificial pues los tratados prácticos como los teóricos pertenecían a un mismo entorno cultural y formaban parte de un gol fin Topel Haber por su parte hace notar que los tratados que conformaban el tiempo y Manders se relacionan poco con la astrología mínimamente o la magia ni nada con la alquimia probablemente por los prejuicios de los consideradores bizantinos no deben separarse del resto de los tratados del corpus en cualquier caso los tratados del corpus se han datado en el siglo XII y en el siglo XIII en nuestra era por lo que corresponden a ese gran mención de cultural que es la filosofía mediterránea y aquí hablamos en paréntesis justo para ponerme al orientalismo catónico hay una tendencia contemporánea a hablar de filosofía mediterránea en el entendido que es aquella que florece en las dos costas del Mediterráneo y que por lo tanto no hace una distinción en el interior de Italia sino que es una goza y en este seno en la gran dificultad espiritual que da lugar a las numerosísimas escuelas en los estudiantes como señal la gris el hermetismo como los movimientos gnósticos son el resultado de la mezcla sintética de varias filosofías y religiones incluidas la griega y 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 la griega que no hace distinción territorial entre occidente y entre oriental y occidente de los 14 tratados a su alcance Pico elige sacar las tesis solamente de dos de ellos desconocemos por supuesto las razones exactas pero sabemos por las referencias al asclepio con el que comienza la ratio como por referencias implícitas en esta misma obra que Pico conoce a los otros tratados de por sabemos también que la versión latina que utiliza proviene de la edición de 1471 de Treviso que contempla la totalidad de los tratados de este de modo que es razonable asumir que Pico eligió entre esos dos tratados de manera deliberada y a mi juicio por razones de coherencia el primero de los tratados el número 12 Mercuri Altaquium de Comune en el latín de Fichino se centra en el Nos que el Fichino traduce como mens y explica en qué consiste su poder y qué diferencia produce en los diversos seres que existen en el mundo Pico resume si quieres volvemos a las anteriores Pico resume en sus tesis transcribiendo en ocasiones literalmente el corpus el sentido general del tratado que convencería en efecto afirmando que la mente se encuentra en donde hay vida y en donde hay nada tesis a partir de cual se deriva cual sería la fuente última en movimiento el nos así como cual sería el lugar de la palabra de nuevo el nos que distingue a los hombres de los animales y que es puesta ahí por Dios mismo de este modo explicaría Hermes a tal Dios está en todo porque está alrededor y a través de la mente que a la vez rodea el alma que está el aire y está la materia así la presencia divina hace que en el mundo que en el mundo solo haya vida y que esta sea inmortal el tratado concluye en efecto con las formas como Dios comunica a los hombres y por el mundo lo único que omite y que es un elemento fundamental de tratado es el breve pasaje sobre la fatalidad luego de la exposición inicial de Hermes acerca de cómo los hombres desprovistos de no se comportan como animales Tartle pregunta si esto no destruye la doctrina de la fatalidad porque no haría responsable al hombre sus actos malvados ahí o Hermes responde afirmando la doctrina gnóstica actualista de que al encarnarnos estamos condenados a la maldad pero explica que gracias a Hermes los hombres que se guían por él viven la fatalidad de otra manera pues cito al estar liberados del mal no sufren su destino como malos el pasaje es importante porque se actualiza la exposición de Hermes no es que la conciencia de que Dios está en todo revierte el destino de los seres encarnados solo redime a aquellos que lo han entendido veré un poco más adelante porque creo que Pico omite esto el tratado 13 de Mercuri Trimegistri Atantium Filum Suo de Regenerazione et Imposiciones e Sinenti es uno de los más estudiados Hanagraf mismo lo considera el más explícito tratado inicial de los Corpus mientras que Grisi piensa que es uno de los tratados más tardíos y con significativa influencia de los primeros padres de la iglesia en él Hermes se propone enseñar a Tart cómo nacer de nuevo en un cuerpo inmortal que no puede ser visto por otro este último entonces cae en un estado estático que semeja al proceso de renacimiento como Tart aún no ha cambiado el toro Hermes invoca los diez poderes de la luz para que expulse los doce tormentos de la materialidad que son los que impiden a Tart entender realizado el proceso de generación es decir de la expulsión de los tormentos Hermes conduce a Tart hacia el silencio pues cito este himno no es objeto de enseñanza sino que queda enterrado en el silencio haciendo explícito que la transmisión hermética no es un acto comunitario que la transformación hermética no es un acto comunitario Pico sintetiza estas enseñanzas en tres puntos cuál es la naturaleza de lo verdadero podemos ir a la que sigue cuál es la naturaleza de lo verdadero cuáles son los diez tormentos vengadores y el secreto que guardan los diez poderes transformadores algo que es importante notar es que a diferencia de las primeras siete tesis que siguen con mucho cuidado del texto hermético estas tres son tres escrituras que introducen variantes importantes por ejemplo Pico reduce los doce tormentos del corte ignorancia tristeza incontinencia concupiscencia injusticia judicia engaño envidia fraude cólera perdida de la verdad alista dejando fuera el engaño y la temeridad la última tesis introduce un elemento completamente ajeno al hermetismo que le permite explicar la eliminación de dos vengadores para hacerlo coherente con la doctrina cabalística pero a la vez conservar la incomunicabilidad o el secreto de la experiencia yo retomaría pues para esto la última tesis donde el observador verá que los fieles vengadores de los que se habla en la precedente corresponden a la denaria de la cabal con lo dicho hasta aquí podemos ver que Pico encuentra en los tratados dos y tres una síntesis compacta y coherente de la doctrina que en el resto de los tratados se encuentra de manera dispersa en este sentido los tratados elegidos resumen no solo la fuente doctrinal sino el proceso iniciático y su culminación si en efecto esto es así es importante volver ahora a aquello que no incluye en su síntesis y lo que modifica la ley desde cambio en la supresión del tema de la patria porque esta parte parte doctrinaria del elementismo no aparece en Pico mi hipótesis es que se trata del elemento que distingue al pensamiento del método las doctrinas iniciáticas incluidas en las 900 tesis digo está menos interesado en esta especificidad de la doctrina que en los elementos que son coincidentes como recordamos hace poco él no está comprometido con una escuela sino con un proyecto filosófico que asciende las singularidades del pensamiento en una verdad para Biondi Rico está convencido que el encuentro entre las religiones y las posiciones filosóficas debía converger en el nivel de la devoción mística donde la teurgia resulta en coronamiento de un recurrido iniciático en cuyo término estaba el silencio y la razón humana y el rostro que se abre y la escucha una idea que está bien representada por la tesis octava en la cual se describe a la verdad como lo que no es perturbado ni determinado porque lo que determina una verdad aquella que la escribe a una escuela es aquella que lo desfigura y Pico busca por el contrario aquello que es la exposición más simple y la más verdad esto mismo es lo que podemos ver en las últimas tesis herméticas la que ajusta a los vengadores a diez porque así crea un paralelismo con la doctrina de la cabal y la última en la que asimile el silencio hermético al secreto cabalístico y el César de Moria propuesto la idea de la pluralidad de las vías para caracterizar el pensamiento épico en la oración y en las tesis la concepción de que el punto de arribo de los misterios de la tecnología primera se puede llegar transitando múltiples lenguas filosofías y religiones que al final convergen podemos preguntarnos ahora si Pico entendió el mensaje original del hermitismo y veremos la respuesta nuestra necesidad podríamos coincidir con Harry decir que no que la eliminación de la doctrina de la fraternalidad hace que se diluya la seca gnóstica dualista del hermitismo y sin embargo afirmar que si lo entiende y lo transmite porque identifica la iniciación hermética el valor transformativo que tiene la verdad que nos purifica de los males de la multanidad y la inconcabilidad de quien contempla el principio de lo que existe en las tesis Pico igual el hermitismo con las doctrinas de los grandes sabios latinos Tomás Alberto Bunch con los árabes Averroes Apicena con los aristotélicos Teofastro Amonio Suplicio con los platónicos Totino Próquilo y Acajándico con los pitagóricos los caldeos y los sabios con ellos con ellos les dan lugar entre las sabidurías que necesitan ser conocidas para penetrar los misterios donde sino aquí en esta como en tantas otras manifestaciones históricas del hermitismo tenemos que encontrar su mensaje tan distantes a veces de nuestras facultaciones académicas Muchas gracias Muchas gracias doctor Este tema no es el aspecto de la teoría de la práctica desde que sale el INE en 2012 en su tema y la academia es el que ha sido más cuestionable sobre todo salen los estudios de la antigüedad desde los nacimientos a decirle es que estas categorías que ahora desde el 19 nos parecen como muy útiles pues no aplican para esta secuela entonces ha sido impresionante escuchar escuchar su ponencia para ver solo una de las críticas que se le pase y que de hecho debemos hacerle a las teorías y es como una muestra para todos esta teoría no se trata de utilizarla como biblia y como aplicación de esto dice febrero esto dice los estudios que mostró Antonia sino como herramientas para la reflexión siempre contrastadas con nuestros objetos de estudio bueno ahora vamos a escuchar a Alejandra Galicia Martínez ella es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de Ético actualmente es doctorante en el procedado de Estudios Latinoamericanos en la misma universidad con el proyecto de América Latina Internacional de Estudios y Acción Política en México y Santa América en 1934 desde el 2018 por una parte del Centro de Estudios 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 es computadora del Seminario Permanente de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios Internacional desde América Latina dirigido por el doctor José Ricardo Chávez del Instituto de Estudios de Estudios de Estudios y Estudios y Participan del proyecto PAPI que es organizado en México moderno sujetos con dientes y campo cultural también dirigido por el doctor que organiza estas otras jornadas ha organizado diversos eventos académicos para la divulgación del estudio del esoterismo occidental ha presentado sus trabajos en Argentina China Brasil Costa Rica Culturas en Carago España y Alemania y ha publicado trabajos como Santís y Mariel representaciones de ley en una revista de 2015 por Irán Lucio sin revista bien de 2019 revolución mexicana y esoterismo José Más Concero de 2019 de 2024 de 2020 entre otros ella nos va a presentar su audiencia titulada panorámica del estudio del esoterismo en América Latina muchas gracias a la ley bueno antes que todo yo quisiera agradecer al colegio de letras y de las programas por abrir el espacio para organizar estas jornadas y me gustaría agradecer también a la doctora por la organización de la ley pero especialmente a todos los que están presentes por haber venido a escucharlos la promesa que yo les preparé tiene que ver con un sentimiento de un poco de angustia cuando yo me enfrenté al tema del esoterismo y tiene que ver con esta situación de que el esoterismo mantiene una serie que no tenía hasta hace unos años en América Latina una serie metodológica de manera que mi ponencia se llama panorámica del estudio de la historia de la América Latina dentro de los conocimientos y creencias que se consideran lógicos y vanitas en las sociedades modernas la valoración que se ha hecho del esoterismo es amplio por una parte se le han asignado connotaciones negativas por considerando una serie de supercherías creencias emocionales cuestiones fantasiosas por otra su presencia se relaciona con las potencialidades de la imaginación para interpretar y representar al mundo desde estas concepciones se ha identificado con prácticas capaces de la historia del futuro fenómenos editoriales que se ponen muy de moda como los libros de la ayuda también por lo que pasa pero también con importantes expresiones culturales de gran colado que han marcado en el mundo moderno esta amigüedad con la que lidia en el esoterismo se sostiene en la creencia de que el pensamiento moderno solo funciona las distintas disciplinas que analizan el fenómeno esotérico reproducen más o menos esta amigüedad abordajes que pueden ir desde la antropología la psicología la historia la sociología la ciencia política lo que también pasa con la literatura y la filosofía encontramos que esos abordajes se caracterizan por la ausencia de una definición o en el mejor de los casos nos encontramos frente a una categoría policémica que adquirirá sentido dependiendo de la disciplina que se aborda yo ubico al menos en América Latina tres formas de abordar el esoterismo uno desde las ciencias sociales otro desde las humanidades y la esoterología quisiera comenzar con mi de las ciencias sociales el estudio del esoterismo por parte de las ciencias sociales se caracteriza por considerarlo como una expresión de la fuerza para el moderno o posmoderno me quiero referir aquí que este panorama es sobre América Latina y un poco también quiero hacer énfasis en que este proceso es un poco parecido al que se experimentó en otros ámbitos jurídicos dentro de la revolución del esoterismo entonces en las ciencias y en la sociología por ejemplo de la religión se considera el esoterismo como una expresión del proceso de secularización de índice en la segunda mitad del siglo XIX caracterizado por la separación de la iglesia y el Estado pero además por el surgimiento de una pluralidad de las ciencias del mundo el retiro de la religión en el ámbito de la vida privada y una relativización del fenómeno religioso a partir de esta perspectiva se ubica el esoterismo como una expresión religiosa que se encierta en un contexto para que sea la posición religiosa y cultural sintetizado casi siempre en la categoría de la religión popular que según los mismos estudiosos tiene esta categoría también es un concepto laxo y polisémico hay tres perspectivas de este fenómeno la primera considera la indignación de religión cultural como una expresión de resistencia que inicia la religión la tercera refute en la antigüedad popular similar a lo que las mayorías los pobres no pertenecientes a las jerarquías y religiones por último esta categoría también significa un espacio de acceso a la modernidad de esta manera el esoterismo responde a una recomposición del campo religioso caracterizado por una diversidad y pluralidad una convivencia entre cultura desinstitucionalización de las iglesias así como una subjetilización religiosa este fenómeno en ciertos espacios se ha reducido al New Age pero también hay los llamados esoterismos en los que se encuentran los espiritismos las escuelas esotericas y las espiritualidades holísticas como se pueden dar cuenta en estas conceptualizaciones bueno en estos abordajes no hay como una separación muy clara de las corrientes en el ámbito de las humanidades el fenómeno esotérico es un poco más complejo hay un ámbito más receptivo en la medida en que su componente imagina muestra la potencialidad para interpretarlo y representar la realidad son varias las expresiones que en este ámbito podríamos analizar pero en este caso me gustaría detenerme en el ámbito literario para dar cuenta del tratamiento que se ha dado en el álice etérico retomamos un poco las palabras del brasileño y el señor que señala que la literatura con mayor o menor intensidad ha sido un campo fértil para la actualización o traspasos de componentes isotéricos la presencia de este tipo de elementos en las distintas expresiones literarias permiten crear un enigma o un misterio que se transforma en visiones o imágenes que densifican también las publicaciones del discurso y enriquecen la narrativa mediante fórmulas o aspectos que están relacionados con lo esotérico dentro de las distintas expresiones literarias también se puede notar cómo se nutren de los ritos las analogías los sueños y los sueños una de las corrientes literarias más representativas de este proceso es el romantismo que reacciona al racionalismo cuando exalta la estética y la imaginación y la subjetividad del escritor como principal que tiene la presión de la presión de la presión hasta aquí podemos decir que estos dos horizontes de análisis se caracterizan por lo definido claramente el coesotérico y aludir aún seguir recurriendo al ismo como el sublimo que hace referencia a una doctrina sistema escuela el movimiento que se refiere a una actitud de necia cualidad que refuerza la concepción hermética y hermética de un uso misterioso el esoterismo entonces adquiere un raso exclusivo y en algunos casos el libro en el que solamente algunos cuantos son capaces de descifrar el pensador además en ambas perspectivas el fenómeno esotérico es considerado como un tópico o como algo que se desprende de la demás genera problemas del caso de la sociología y la religión y lo más importante es que tiende a ser como un fenómeno marginal dentro de la configuración de la modalidad un tercer horizonte que trata de sustraer al fenómeno esotérico en estos plan también es la esoterología un grupo de académicos latinoamericanos han tomado la propuesta de Albao Ver del esoterismo occidental que considera el esoterismo como un campo disciplinar que lo piensa como una expresión histórica cultural capaz de ser analizado desde la multidisciplina esta forma de entender lo esotérico intenta dar primero una definición y después la relevancia que tiene este fenómeno de la construcción de la modernidad pero define al esoterismo como una forma de pensar propio del occidente pero del occidente europeo que se origina en el renacimiento y se encuentra vigente hasta los dos días dicho constructo intelectual articula corrientes como la astrología la quimio el platonismo el agregismo la cabala las teosofías las mazonerías el magnetismo los espiritismos la antroposofía y ya todo lo que nos planteó la dictadura de la humanidad esta forma de pensamiento parte de esas características que también ya nos las explicó la doctora y podemos decir que el modelo febrero rompe con la marginación que la ciencia le contiene al fenómeno esotérico permite hacer periodizaciones y caracterizaciones a través de la historia y le otorga en palabras de un estatus que lejos de considerarlo como algo exótico marginal o oscuro la investigación moderna busca presentar el esoterismo como un componente estructural de la historia europea de las religiones y de la cultura mientras que pero también un papel importante dentro de la evolución de la humanidad si bien los planteamientos de Eferro permitieron que en los últimos 30 años empezara a discutir la naturaleza del fenómeno esotérico y su lugar en Occidente no voy a sonar esa parte porque esto ya lo es mejor a la provincia entonces yo quise decir que esta propuesta está recuperada por más bien está recuperada en América Latina porque es considerada como una herramienta brística que permite diferenciar al esoterismo de otras expresiones parecidas en definidos los puntos de contacto siguientes con otros fenómenos de esta forma se ha construido de a poco un campo esoteroso que ha revelado el papel del esoterismo en la historia cultural y política de la región y se han tomado en cuenta procesos que de repente estaban ahí marginados o eran como tocados muy de pasada y también han surgido personajes como protagonistas en la historia de América Latina una serie de regalos que vamos a contar más adelante estas tres formas de análisis del fenómeno esotérico que se encuentran vigentes interactúan entre sí en las academias latinoamericanas no podemos pensar que son tres bloques como separados que se despliegan de forma independiente y podemos afirmar que ninguna puede ser mejor o más o pobre o sea no hay ninguna que sea mejor que otra pero sí creemos que desde el horizonte que se analiza el esoterismo se puede mantener o diluir esta ambigüedad para dar paso a realizar el fenómeno de una forma más compleja y más completa voy a dar algunos ejemplos de cada una de las posturas ah bueno quería comentarles el estudio del esoterismo en la América Latina de repente está como un poco truncado porque no existe la actualización de la bibliografía que tenemos en inglés y entonces para conocer la propuesta de Fer podemos tener tres textos el esoterismo en el siglo XVIII que es un texto que es bien difícil de conseguir ¿no? espiritualidad de los movimientos modernos que también es difícil de conseguir y por ahí anda circulando el PDF en internet y uno que va a salir recientemente que es el esoterismo va a salir bueno me imagino que ya está circulando en el periodo ¿no? ahí si tiene la oportunidad de encontrarlo o cuando que conozcan la propuesta vale el análisis de las ciencias sociales sobre el esoterismo tiende a conceptualizarlo como un fenómeno espiritual o como un conjunto de creencias y prácticas en las que el hombre va reconociendo su relación con la dignidad desde el antropocono los autores que se retoman para estos planteamientos pues son Per, Verdu, Jung, General, Joseph Campbell entre otros pero también tenemos planteamientos muy intercadronóricos planteamientos que nos muestran la complejidad de ir abordando estos temas por ejemplo desde la sociología y la historia de las religiones se sigue considerando el esoterismo como un enemigo llaman la atención los trabajos del teólogo brasileño Boaventura Cloppenburg que en textos como Movimientos Teólogo Espirituales de 1981 historiza y detalla la importancia de las corrientes esotéricas en América Latina durante los siglos XIX y XX y pone atención a corrientes como el espiritismo la filosofía el justicismo los acruces y los razones para enfatizar las distorsiones que estas hacen de la fe cristiana las causas que motivan su surgimiento y los ángelos a los que dan respuesta desde este tipo de acercamientos podría parecer que el texto de Boaventura es muy lejano pero no es tanto porque este tipo de planteamientos también siguen presentes pero con otras configuraciones en textos como Mentalidad Religiosa Postilustrada Creencias y Esoterismos en una Sociedad de Cultación Cultural de Cristian Partial Muzio sociólogo de la Universidad de Chile esto es bien interesante porque Muzio por ejemplo nos sirve al esoterismo como el surgimiento de las pluralidades religiosas que según dan respuesta a importantes cambios culturales en el que las formas convencionales se den paso a heterodoxias sidiétricas o mágicas otro de los ejemplos tiene que ver con los publicados que son muy reconocidos en los ámbitos de los islas latinoamericanos como el texto de redes filosóficas y pensadores políticos latinoamericanos de Chile Eduardo Valdés y Eduardo de Eduardo Valdés y del peruano Ricardo Valdés este trabajo se inscribe en la tendencia de seguir consiguiendo al esoterismo como un peruano religioso y a pesar de ser uno de los primeros textos que vinculan a notables personajes de la política y la intelectual de la humanidad latinoamericana con otras corrientes esotéricas distintas a la masonería este texto se caracteriza por ser muy general y con tener ciertas erratas de definiciones este trabajo se convierte en un referente para sucesivos abordajes sobre la filosofía y el esoterismo y el hongruquismo en estos trabajos sin haber como esta definición plena del esoterismo se va a instar con el esoterismo cultivo filosofía espiritismo y este es el caso de la guatemalteca martelena casa en sus textos que viene escrito desde 2017 a 2021 la historiadora guatemalteca sigue en las líneas generales a diversión negra y el tratamiento que hace se caracteriza como una amigüedad en la valoración del fenómeno esoterico pues si bien en un momento el esoterismo por lo que ella está intentando definir es considerado como un elemento que construye una nueva sensibilidad frente a segmentos de la población marginados así como la configuración de espacios públicos antidictatoriales antipanadistas proindigenistas proamistófilos en otro mundo momento considera y aquí la voy a citar textual abro conillas las resotiendas corrientes espiritualistas de la época además de representar una moda y con algunos autores también con Sarambrián que formó parte del imaginario de una generación de intelectuales vinculados en modales bueno hasta aquí son unos ejemplos de cómo se ha abordado el desarrollo esoterico pero también es interesante decir que hay una serie de personajes que hacen divulgación del esoterismo y desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia por ejemplo Jesús Campos ha empezado a retomar la definición de esoterismo y cada que él hace un live en sus trabajos como youtuber él empieza a hacer como esta diferencia entre que es la magia que es el esoterismo y eso es súper interesante porque empezamos a ver la presencia de este tipo de planteamientos en estos espacios yo les pongo yo les pongo ahí como uno de los últimos eventos que tuvieron en el seminario de intersecciones de lo religioso y bueno aquí cabe resaltar bueno esto lo voy a decir más adelante en el campo en el campo los estudios literarios en el fenómeno esotérico adquieren múltiples manifestaciones ya sea como una forma que da contenido o sentido de la producción poética o como afirma el texto de Eduardo Azcuy el ocultismo y la acción poética escrito en 1966 también tenemos aquellos que rotan en alguna corriente esotérica como horizonte de análisis de autores como lo es el texto de Sergio Fernández la copa derramada alrededor de los sonetos de amor y de discreción de Juan de Inés también tenemos enfoques biográficos y aquí voy a darles solamente unos títulos poesoterismo de Fernando Pessoa Pessoa un místico sin fe el ocultismo y el comienzo de una nueva escritura modernismo y filosofía la acción poética del gones a la luz de nuestras ideas estéticas marechal el médico y brujos y espiritistas y vanguardistas al Huidobro y Vallinca el estudio del esoterismo en la literatura me parece que es como de los abordajes más complejos y más completos que hay porque hay entrecruzamientos bien interesantes se puede vincular la historia la cultura y la política latinoamericana hay un texto que es súper bonito pero me gusta mucho que no tiene fecha que se llama el nacionalismo y el esoterismo en las ideas estéticas de Ricardo Rojas que es Miguel Ángel Muñoz y que ubica el esoterismo como parte de las narrativas nacionalistas latinoamericanas situando la influencia de movimientos como el romanticismo el orientalismo el simbolismo y el pitagorismo en los últimos años también hay trabajos si puedes ponerlo aquí sí por favor como los de Soledad Crelac que van vinculando el esoterismo las corrientes teosóficas y esoteristas con la ciencia el texto de todos los textos de Soledad que me ilan la verdad que vale mucho la pena de revisar una de las figuras que en los últimos años se ha experimentado una revisión en su obra es la Bela Mistral este reconocimiento o esta nueva lectura va a destacar la presencia del esoterismo en toda su obra y entonces vamos a encontrar libros como Gladys González Gabriela Mistral Iniciática Astral y Percusora Correspondencia y Textos Inéditos también hay otra compilación que se titula Toda la Pulpa es un misterio de antología mística y religiosa de Gabriela Mistral de la editorial La Pollera y el año pasado salió un libro llamado bueno titulado Gabriela Mistral y su desconocida historia espiritual de Sergio Salinas hay un proyecto de divulgación que está mucho en la línea contemporánea del esoterismo como una expresión espiritual que dirigió Bruno Donoso de la Universidad Católica de Chile que se llamó Los Esplendores es una serie de clips donde invita a bastantes especialistas en la obra en la Mistral y ahí se va a realizar no solo su creación literaria sino también sus vínculos con la masonería con la filosofía su correspondencia sus prácticas lectoras y su visión pedagógica yo les recomiendo si tienen interés en la realidad de esta y en esta vertiente que en Youtube pongan ahí los esplendores y les van a salir todas las sesiones ¿no? bueno pasamos a la esoterología la categoría de esoterismo occidental comienza a ser usada en la academia latinoamericana fin desde los años noventas ubicamos dos textos el primero es antropología y esoterismo todo este discurso es dado de José Jorge Carvalho escrito en el 98 imagen y ocultismo en el siglo XIX del doctor José Carlos Chávez perdón entre el 2005 y el 2010 con la aparición de andróginos eros y ocultismo en la literatura romántica del doctor Chávez en la historia del esoterismo en la Argentina se consolidan posicionamientos favorables al estudio del esoterismo que ya van perfilando abordar en el número de ser una definición clara ¿no? y con una actitud para mí me parece el historial doctor Mariano Sano donde se señala por ejemplo que el ocultismo en la cultura occidental es demasiado importante como para que sea terreno exclusivo de los ocultistas o que es posible dar cuenta de el esoterismo dentro de un enfoque racional histórico en 2011 bajo la iniciativa de Juan Pablo Gubel y Francisco Mendoza Junior se crea el centro de estudios sobre esoterismo occidental de la Unión de Naciones Suramericanas con el objetivo de reunir investigadores especialistas latinoamericanos de distintas disciplinas en torno al estudio del fenómeno esotérico la importancia de esta iniciativa radica en la tendencia de ir institucionalizando el estudio del esoterismo reconocido su importancia dentro de un estudio sistemático y vigoroso conscientes del aporte que desde América latina se puede hacer en este análisis se ha establecido una red de investigadores y académicos entre las principales universidades latinoamericanas hay que señalar aquí que la institucionalización de estos espacios no podría ser de esta corriente en los espacios académicos latinoamericanos no podría haber sido posible sin la confusión de intenciones y de miradas por ejemplo la apertura que tuvo la revista de estudios históricos de la mazamería latinoamericana y caribeña donde es usual que encontramos textos sobre esoterismo y también sobre espacios como el quinto congreso de lo sobrenatural en 2018 fue una de las primeras mesas sobre esoterismo en América Latina se conmemoran los 10 años del CEO y bueno se han hecho una serie de congresos virtuales jornadas virtuales desde las cuales se ha intentado hacer la introducción del tema los aportes del esoterismo occidental me quedan un minuto y entonces durante estos años de trabajo de intercambio los académicos latinoamericanos han construido desde disciplinas como la historia de la literatura de la ciencia política de la antropología al campo de esoterología y esoterología y ingeniería ha habido aportes teóricos importantes por ejemplo el doctor Juan Pablo en su libro sobre la historia del esoterismo en la Argentina ha construido su categoría del campo esotérico a partir de los planteamientos de la que volvió Francisco Mendoza en un texto que se llama esoterismo sigilo secreto analiza la complejidad de la relación de la traducción de los procedimientos esotéricos entre maestro y alumno y para una de las aportaciones más consistentes es la obra del doctor José Ricardo Chávez ya que a través de sus textos vamos a encontrar una reflexión constante y muy potente sobre la construcción y la reflexión de la realidad de los títulos límites del fenómeno secreto temporalmente podemos decir que el esoterismo esta comunidad abarca desde la colonia hasta el siglo XX y se empiezan analizos del XXI por ejemplo en la Universidad Federal de Santa María ahora sí se ha construido el grupo de historia medieval y la historia del renacimiento donde encontramos a Francisco Mendoza Octavio Vieira y no sé si está ahí también Daniel Plácido pero están trabajando ese movimiento histórico los periodos del siglo XV y XVI también están siendo estudiados por Juan Pablo Rubén y María Villalba y el trabajo de María Villalba llama mucho la atención por los esfuerzos que está haciendo de estar vinculando el periodo colonial con planteamientos importantes del pensamiento del pensamiento del pensamiento bueno hay que reconocer que hay una importante cadencia de estos estudios en el siglo XVII y XVIII sin embargo esto no sucede con los siglos de XIX y XX que no surgieron el esoterismo en poder y el occultismo en este periodo destacan las corrientes del esplitismo y la fantasofía y podemos decir ya lo verán en la siguiente mesa que es como una de las corrientes que más atención ha tenido con estudios en México Costa Rica Colombia Perú Chile y Argentina mientras que la segunda destaca la producción de México Costa Rica y Cuba desde este en este periodo vale la pena destacar los estudios que María Villalba hace sobre Ruth Frupp-Heller del cual analiza su prestación en la Revolución Mexicana y también destaca en el libro Subjetidades y Patricas que si bien reúne distintas formas de abordar a las corrientes de su publicación es uno de los primeros textos en América Latina sino es que el primero que da un grande panorama del impacto que tuvieron tanto la mazonería y el espiritismo para la configuración de la nación de esta vicencia tenemos también el estudio de escuelas como escuelas esotéricas latinoamericanas como lo es la escuela de Samuel Agüero también tenemos estudios sobre las prácticas de la misagnóstica del telema perdón y la relación entre esoterismo y política en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX desde mi perspectiva el trabajo que se realiza en México es uno de los más consistentes en la región este trabajo no solo incluye las reflexiones latinas en el seminario permanente de estudios sobre esoterismo occidental la publicación de textos y la organización de retos de difusión sino también por el esfuerzo que se hace de mantener un enfoque multidisciplinar y regional en el mismo sentido destaca esta profundidad que le hemos intentado dar en el seminario de estudios sobre esoterismo destaca por ser rigurosos en el estudio de las corrientes pero además por ser multidisciplinario y regional y entonces ahí tenemos como uno de nuestros referentes al doctor José Ricardo Chávez solo por si cada uno de estos trabajos está Isis Modernista escrito espanohispánico sobre filosofía y es muy antipas y es la multis y en el mismo sentido van a surgir los trabajos de la doctora Guadalupe Domínguez con su análisis sobre Gustavo Maire y en seguimiento a la recepción de la doctora Alemán por parte de Chilenuría Serrano en el caso de la doctora Karen Mierdo destaca su trabajo centrado en la poesía en los trabajos de la poeta Claudia Posadas y su reciente trabajo de doctorado dedicado a Juan Eduardo Cirlot su análisis sobre la revista La Puerta así como sus trabajos sobre el tímido y por qué cuesta y como podrán ver la reflexión desde el esoterismo occidental va tomando forma y alcances y aún con este trabajo hay mucho por hacer me gustaría terminar este panorama con una serie de actualizaciones como vemos esto el paradigma del esoterismo occidental es una perspectiva desde que se puede estudiar el fenómeno esoterico en la región en lo personal no creo que sea mejor que el de otros horizontes desde el cual se estudia pienso que el esoterismo occidental proporciona una herramienta muy potente para comprender una forma más entre la región para saber los alcances y límites que tiene esta propuesta teórica en la región creo que un día que sea una reflexión epistémica que parta de la postura crítica de lo que es occidente para América Latina esto es plantearnos preguntas sobre qué lugar tiene América Latina en Occidente de qué forma contribuye América Latina a la configuración de Occidente qué de la pluralidad de las realidades que constituyen América Latina puede ser ordenada a sesoterismo y cuál es no por último considero que para consolidar el estudio del esoterismo hay que seguir insistiendo en una descripción multidisciplinar del fenómeno y que la producción y divulgación sobre este tema esté centrada en la realidad y las decisiones de la región para poder seguir creando una pregunta a los que nos han dado un poco de tiempo es más que una panorámica el estado de la cuestión es la presentación de pausas y el análisis de la región me parece muy buena y ahora sí tenemos un tiempo para preguntas yo les aconsejo que si aprovechen que los tenemos aquí que son especialistas cada uno en la pantalla para la doctora me gustaría saber cómo define el campo más o menos como entender mira es que esto viene del postestructuralismo y los estudios populares el postestructuralismo porque hay que en la creación de sentido porque según los postestructuralistas el sentido se les cargama no pensemos en derrida o sea entonces hay que enmarcar la creación de sentido en campos y pues sí es como delimitar y entonces en esos campos hay entrecruzamientos discursivos de todo tipo entonces lo esotérico va a entrar en amalgama discursiva por ejemplo con lo político con lo musical con lo o sea hay mucho tipo de formas que pueda amalgamar ¿no? de modo que se van a crear significados e identidades que funcionan en ese marco en ese campo él bueno esto un poco va a relativizar esa idea de colocar lo esotérico en lo marginal nada más que era como el tratamiento de Hanegra porque ya viendo los campos de discursividad él llama constelaciones que forman como constelaciones amalgamas como que se van trenzando ¿no? uno puede ver que a veces lo esotérico está muy del lado del poder entonces es eso es como poner un marco en el contexto en el cual se está creando un sentido y se están dando distintas formas de entrecruzamiento de discursos tradiciones entonces su definición de campo realmente no está para nada desligada a campo discursivo como tal no se actualiza el campo como otra cosa que no sea un espacio de interacción de discurso es un espacio de interacción de discurso sí es tanto así como un marco lo digo para simple la comparación por ejemplo yo no sabía que si había una propuesta del campo esotérico pensada desde América Latina en esta hora en Argentina y en tanto al concepto del campo de gobierno entonces sí bueno es que aquí hay como se hace uso de muchas herramientas yo creo que ahorita Alcán me podrá elaborar más sobre la propuesta de Google del campo esotérico pero es que esto está hablando de los estudios culturales y de la sociología también no sé si quizás quieras bueno en el caso del campo esotérico la propuesta del doctor Rubén está cimentada en los planteamientos de Bordiú y entonces Bordiú lo que está planteando de alguna forma muy sintética tiene que ver con relaciones de fuerzas el doctor Rubén lo logró plantear como circulación de representaciones y prácticas pero también en discusiones que hemos tenido en lo interno del seminario hemos un poco ido complejizando esta propuesta para plantear que también hay distintas formas de vivir dentro de ese campo esotérico no solamente se trata de esa circulación de representaciones discursos imágenes prácticas sino que hay seres humanos sujetos que están viviendo significando cada una de esas prácticas dependiendo de su contexto de su historia del momento histórico incluso de sus intereses entonces ahí sí son como como dos planteamientos distintos del campo bueno yo quisiera hacerle una consulta al doctor porque al inicio de la ponencia mencionó el concepto de un dominio platónico como vinculado a y hasta donde yo tengo entendido más bien ha sido como crítico de esa categoría que más bien se debe al John Wallis también habla ahora sí del platónismo británista del vinculador de los alabanos y demás entonces tenía en ese sentido ver que como lo había entendido yo si lo entiendes mal o como lo había usted al gesto yo estoy convencido que lo entendiste lo entendiste bien mejor tú que yo porque en realidad digamos yo tomo el concepto de lo que Hanegraff dice en los textos en los que habla sobre el ficino y pico concretamente porque no digamos yo no conozco la autora de Hanegraff en su conjunto sino como lector crítico de la digamos de la previsión de los textos herméticos entonces yo me encuentro que él usa pero él lo usa en un sentido positivo él sí dice por ejemplo que lo que hace el ficino y pico es retomar el orientalismo platónico de los padres de la iglesia bla bla o sea lo usa como si fuera como avalándolo digamos ¿no? y entonces digo me aclaras bien que el concepto no es suyo viene de este otro doctor muy interesante pero sí con un concepto bastante plenico sí claro que de pronto sirve como para digamos facilitar cierta cierta comunicación pero que cuando es realizado digamos con más detalle por especialistas por conocedores como que tiende a desbordarse ¿verdad? entonces sí que me se sentió consultando muchas gracias yo quisiera comentar también sobre su ponencia porque creo que en el análisis que usted hace de las 900 tesis se ven esas diferentes amalgamas discursivas de nuestro trabajo como no es tan tajante ¿no? porque uno tiene que desmadejar el texto entonces ahí aparece como marcas de cierto tipo de metismo de lo gnóstico y que además según entiendo en su exposición pues Pico está rechazando un compromiso con escuelas ¿no? que una escuela es una etiqueta de discursos que no son no se dan de forma tan tajante sino que hacen combinaciones bien complejas que es lo que nos está pidiendo decir Coco Constructa está problematizando la idea de una tradición lineal o un discurso lineal ¿no? es que aparecen como amalgamados entonces usted hablaba del iranio de que que mejor espacio cultural que el Mediterráneo donde se ve esto ¿no? y pues pues sí simplemente relativizar nuestro ser conscientes de nuestros constructos académicos que tienen una utilidad pragmática ¿no? porque híjole si nos dejamos ir en el tobogán del pasastructuralismo pues ya nada es nada ¿no? o sea es que se nos escurre el sentido entre las manos si necesitamos como asideros de repente pero la exposición del doctor es una muestra de la complejidad en la que se dan estos entrecruzamientos estas constelaciones ¿no? entonces ese hermetismo de Pico y de Pichino es en sí un mosaico de referencias ¿no? y que por lo que entiendo ellos están también queriendo borrar la escuela casi casi como si fuera una caída en el discurso ¿no? la verdad en cuanto caiga en el discurso ya se marchó ¿no? que bueno entonces pues creo que estuvo muy bien que nos acompañara para relativizar lo que de repente puede ser como muy muy teórico y muy abstracto es que un poco lo que a mí lo que digamos una cosa de una que siempre he batallado es esta idea de que hoy sabemos mucho más o por lo menos sabemos cosas de Ernest o de Totón en fin de la tradición que tú quisieras de los historias de los cateos que Pichino no tenía Pico no tenía la madre ni otra idea ellos no sabían que era el gnosticismo y mucho menos el gnosticismo como lo conocemos hoy después de Mahat Kamalini y la aparición de estos nuevos gnosticos ¿no? o sea ellos ¿qué estaban viendo ahí? pues estaban viendo lo que podían ver ¿no? es decir un poco lo que ellos sabían a partir de la trancia o lo que ellos sabían a partir de lo que se iba contando lo que había leído sobre ¿no? además están reconciliando no están taxonomizando que es un poco lo que nosotros tendemos a hacer ¿no? o sea ellos quieren borrar la diferencia que es bueno propio es que a mí me gusta mucho la idea de es que es complejo la idea de naciones por un lado el pico es decir él califica las escuelas por su origen no o sea bien hablo de geográfico pero más bien como de nación de nación egipcia ¿no? el pueblo el pueblo egipcio la tradición no sé ¿no? pero usa usa eso y sus jerarcas ¿no? quienes son los que representan este pueblo es que es interesante lo que él hace porque trata un poco como pues como reconocer que todas las las gentes en todas las tradiciones que él conoce o todas las fuentes que él conoce buscan la verdad en la misma dirección ¿no? y ves un poco este qué se puede qué hace que no puedan dialogar ¿no? qué hace que se que se enfrenten y que no puedan comprenderse que se atan a las palabras no la verdad no resisten mucho ¿alguien más? o un comentario ¿no? pues muchas gracias por tan inminente las posiciones mi pregunta es si estas con muchas distintas a las posiciones que se se ve bueno alguna que se las no nada pero funcionan en la aplicación ya del análisis yo soy muy de la verdad porque siento que ya había planteado le había dado suficiente extracción y flexibilidad a sus categorías para que sirvan como él mismo lo dice como receptáculos de qué discursos y ahí podemos meter a cómo bueno a ver aquí entran estos discursos pero no vamos a desmenuzar las amalgamas en esos discursos o sea siento que ahí puede emanarse ¿no? digamos hay unas que si no que son como irreconciliables como Hanera y este Verslui bueno ya voy a salir yo del trioset aquí voy a salir del trioset émico creo que si hay ventajas en usar otro tipo de facultades como de imaginación cuando uno está es complicado es complejo hay que hay que ver cuáles son los puntos de toque y siento que la la flexibilidad y la amplitud que da FEV es un buen lugar desde el cual comenzar y creo que a mí me ha funcionado FRAC como mapa Handelaf siempre historizada no olvidar eso como la la concreción histórica de los fenómenos y Goku desmenuza el discurso y ya mis cosas en mi casa son mis cosas así gracias bueno yo solo para como seguir compartiendo las experiencias que en mi tesis yo sí junté sin querer me di cuenta de Handelaf empecé con Handelaf y historía y documentos y todo y ya en el análisis de poesía supongo por la misma naturaleza del texto fue la doctora Ana Ibrida es especialista en mística y la mística pues se presta porque ahí ya no está la discursividad ¿ahí qué haces? ¿ahí cómo accedes? imaginación bueno ella es la experta consulta su tesis nada más si no hay algo más pues vamos por terminar esta excelente mesa y los invitamos a que regresen después de descansar vamos a hablar de espiritismo más sí más hermanas se ha visto otra mesa porque voy a sufrir a una compañera que no pudo pues me dará gusto verlos a los que puedan ver gracias aplausos